con solo cuatro radio escuchas este programa se transmite desde Burman, California para cincuenta y dos mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet bueno, a veces no nos escuchamos bienvenidos al único show de la mañana me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada esto es Don Cheto al aire familia juevesito lindo hermoso mamá hay dos bandas mexicanas la de Germán Román fue al rancho a tocar para las fiestas la de Germán andaba a la raza y a acelerar ahí van a venir mexicanos les cayó la de Germán Román no la de Casimiro Zamudio ¿y quién es Germán Román? el que tocaba con el mexicano ah ya se puso también ya empezó a la pelada no, ya traen ellos ahí ya tienen rato que andan a cena separados al rato está en el chino el chino al aire al rato pero va a decir el chino de Don Cheto al aire Don Cheto al aire del chino va a ser, sí señor, sí ah, el Don Cheto al aire viene Don Cheto al aire con el chino según él es muy famoso pero a donde quiera que llega dice yo soy el que sale con Don Cheto fíjate que yo ando con el chino la raza sí lo conoce al bombo pues ¿a dónde va, señor? por ejemplo otra vez fue a su casa y dos niños le decían papá y una güera muy guapa le decía mi amor dije oye, sí lo conocen oiga, ¿cómo estás Giselita? muy bien al puro millón Don Cheto este, Saizona ¿cómo estás, mija? aquí vengo con un cuerpazo de infarto oye, ya oiga, le queda ¿por qué le dice mija? ¿a quién? a Saiz no le digo mija sí, señor le dijo mija y le dio así como una nalgadita ah, pero no debería yo decirte pues es lo que yo digo tiene como dos semanas diciéndome mija no me mijé no, pues perdona mija ve, ve perdón, pues no, no, no no, no, no todo, no, no, todo oye, te voy a dar un está, cambió de entrenador pero haces unos ejercicios muy pero lo que voy a decir ¿qué? ¿quién te entrena? se llama Luis Suárez Trainer ah, mira como la trailer pero pone ejercicio acá masculino a mí me está entrenando a mí me está entrenando Ernesto Balance es muy bueno Ernesto Balance muy bueno sí, 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 sí le dije ponme más peso ponme más peso, por favor que lo sosprendo a Ernesto Balance ¿por qué? porque me dijo ¿sabes lo que es un plank? le dije no pues es esto mira, te pone así como los codos así sí y ese cuánto dura ¿sabes cuánto duré? más de un minuto no se la creía el vato dijo no, se la creía no, pues es que señor con esa panza es que con la panza tocaba el piso pues ahí se sostenía ¿sí? yo estaba bambiletado yo estaba bambilete así me jalaba las paces y me subía la cabeza como caza sube y baja así hago yo así hago yo las lagartijas de bambilete así las hago oiga vamos con la primer mezcla del día de hoy que son lo que vienen siendo las mezclas de Erika Vidrio el potrancaso oiga y no se lo olvide de una vez le estoy avisando que estamos comenzando el programa Jueves de Misterio hubo una historia bien perra no me gusta que me no nos deje abajo no, no, pero no me gusta que no me gusta sentirme impresionada vamos a la primera mezcla de la mañana ¿con qué regresamos? oiga Don Chito pues hay diferentes tipos de bebidas este alcohólicas ¿no? que hay el mojito la margarita el Bloody Mary el Bloody Mary la michelada el Sex and the Beach exacto el oso el oso blanco exacto eso pues bueno ahora están criticando a una barra porque se les ocurrió la brillante idea de hacer una bebida con el tema de la menstruación de la mujer les cuento qué contiene esta bebida y por qué la están criticando la raza cómo le gusta meterse en prueba Don Chito oiga ¿usted cuál es su bebida favorita de bebida preparada alcohólica? híjole la mía es Whisky and the Rocks Whisky and the Rocks Whisky and the Rocks ¿tú Chino? me van a criticar mejor no les digo dilo una 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 bien de mujer una de coco piña ¿cómo se llama? piña colada ¿eh? no 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 medidas de seda le gusta Chino Chino te juro que no te critica adelante no me voy a reír ni nada la consumo cuando voy al Olive Garden ¿cuál? Chacalate almond and more y después de tomarte eso te vas a poner uñas ahí al swap esa te la te la tomas con las uñas ya pintadas o antes que te las pintes está bien dulce está rica pero ok tu bebida favorita de preparada la Cadillac Margarita no sal ay chiquito es que pega doble señor tiene Grand Meneer y luego tequila y luego ¿y usted? yo no tomo soy astemio soy astemio soy astemio no tomo pero pero sabes una vez que prevé y me gustó harto ¿qué? el ¿cómo se llama? la bebida cubana esta ¿cómo se llama? el mojito ah es puertorriqueña ¿no? es puertorriqueña el mojito ajá según yo es cubana no tengo entendido que es puertorriqueña ¿no? cubana el mojito es cubano ah ok un mojito cubano bueno a ver dime hay una nueva pues bueno esto es en una barra de Ohio don Cheto que pues todo mundo lo está criticando ¿por qué? porque está en esta bebida con el tema de la menstruación ¿qué es lo que tiene? es un cocktail como una margarita con un toque de berries pero arriba de donde están las berries le ponen lo que está hecho un tampón usted sabe lo que es un tampón y ya ve que está como cubierto de un plastiquito no no sé si es como un tubito así si dentro de este tubito de plástico está el como el tipo algodoncito que uno se introduce ahí para para la menstruación y que lo absorba pues bueno le están poniendo ahí de pilón en lugar de que fuera una cherry o algo le pusieron este plastiquito de un tampón aquí le muestro para que más o menos se dé una idea mire ¿y cómo se llama la bebida? se llama Even Can't Literally no sé por qué le pusieron eso que no tiene nada para quemar pero existe el vampiro hombre ¿para qué le hacen tanta bronca? hay una que se llama vampiro ¿no? sí de bronca ¿cuál es el vampiro? el vampiro no sé cuál sea pero sí sí pues pueden es para que estuvieran como productores buscando chapis chapis sangrita señor es sangrita el vampiro sangrita sangrita con sal de limón y tequila ok gracias chapis tú no eres para nada yo di la idea señor yo soy el cerebro el vampiro ¿qué otro hay? también bueno se nos está pasando alguna otra bebida de estas ¿así rojitas o qué? hay uno que hacen ahora con Red Bull está perro pero sí pega duro no me creo como sea ¿cómo se llama? pues el Red Bull busca con Red Bull pero raza se hace quedado ciega con ese y jale el adiós ese sí pega por eso se llama adiós vale ¿no? el adiós se llama adiós el agua loca ¿cuál es esa? el agua loca unas que la raza ya hace en México que las aguas locas ¿que le meten un montón de alcohol o qué? de todo le meten todo ahí de todos los refrescos y de todos los alcoholes y lo mezclan y ahí mira en tres no no una bomba don Cheto no pues vamos a quedarse ciego ¿qué es lo más fuerte que ha tomado usted señor? pues yo así lo fuerte así que tú digas hijo en la con el primer shot ya yo ya las ya no ando llegando a la casa así que tú digas ya rompó pide la monja ay don Cheto eso tiene no tiene no tiene ni 5% de alcohol pues a mí me pega fuerte es que yo soy de un hígado muy 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 débil yo soy cualquier cosa me emborracha amigo ¿sí? yo los borrachitos esos dulcis con dos ya ando en pedo don Cheto al aire oiga familia buenos días oye jueves jueves de misterio ¿cómo estamos? al puro millón al puro millón son señores la bella Giselle Bravo el Maluma de Texcoco me acompañan esta mañana ¿se acuerdan de lo que soñó anoche o no? sí ¿qué soñó? soñé muchas cosas al mismo tiempo vale ¿cómo? como que soñé unas cosas con otras ¿como iba de un sueño a otro? de un sueño a otro sí eso es lo más raro pero fíjate que tengo uno muy específico que soñé ayer yo todavía me acuerdo de lo que soñé ayer fíjate nomás es que mi mente está en otro lado la verdad que sí señor y hoy quiero preguntarle a la bella Yesenia Andrew porque ¿qué creen? hoy Yesenia Andrew interpreta los sueños ¿cómo estamos Yesenia? como dicen ustedes al puro millón son al puro millón son Yesenia Andrew la gente ya está llamando para preguntar sus sueños que usted se los interprete pero quiero empezar yo a ver ok ahí le va lo que soñé ayer soñé que un amigo mío el sueño es muy raro ok el sueño es muy raro un amigo mío que es artista había tenido un accidente se había zurrado en los pantalones ¿podemos saber qué amigo? no no pueden saber pero si lo conocemos sí claro entonces me dijo ¿sabes qué? me voy a bañar porque me surren los pantalones y se embadurnó todo ¿qué significa eso Yesenia? eso es un excelente sueño en primera aunque yo sé que usted tiene muchísimos amigos famosos soñar un famoso siempre es un buen augurio pero en este caso independientemente que tuvo un accidente significa que hay tiempos difíciles que para él le están pasando y que le van a sorprender que de alguna manera económicamente hablando no nada más a él pues porque usted lo ayudaba porque él se venía y se bañaba como usted de alguna manera usted va a ser parte de esos logros que haya para él ojalá pues que me toque algo ojalá pues que me toque algo a ver pues si me sigo Gerardo no no puedo decir pero yo no tengo muchos amigos famosos tú ustedes saben o eso estamos viviendo no creo que tengo muchos amigos famosos yo Yesenia Andrew no 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 tres cuatro números ¿yo conmigo señor? sí la verdad si no pues famoso hijo pues famoso oiga entonces ahí está ese fue uno de los sueños que yo este soñé ahora ahí va el otro el otro sueño raro que este fue el de hoy el de hoy sueño que yo estoy acostado en mi cama en una cama solo este es un sueño muy raro acobijado entonces entra mi madre mi madre y me dice no puedo dormir con este con este calorón y yo le digo mamá acoéche aquí en mi cama yo ya me voy ya me levanté yo duermas en este cuarto aquí está bien fresquecito hasta acobijado estaba ¿y eso fue todo? sí se me hizo muy raro pero es un sueño muy muy bonito ¿no? de alguna manera recordemos que siempre que soñamos nuestra cama significa nuestra intimidad en este caso ¿qué significa? ¿no? de alguna manera soñar a nuestra madre en este caso ofrecerle el lugar donde nosotros dormimos prácticamente significa que vamos a recibir ayuda de personas queridas acercadas a nosotros que nos van a ayudar con problemas y situaciones que estamos viviendo maritalmente o que todo está bien porque si me sacó está medio raro sus sueños no mi padre está muy raro estoy bien loco y yo vale ya les he dicho que estoy bien loco yo ya les he dicho que estoy bien loco pero no me la creen ahora sí ya se acabó el segmento de Don Cheto y Sueños vamos ahora sí con la gente señores a que Yesenia donde lo interprete sus sueños regresamos con las líneas telefónicas Rebo Santis también estoy en Instagram Don Cheto Al aire mensaje directo las líneas son 1-866-446-6653 o el 818-520-1055 también si quieres recuerda estar en Whatsapp de Don Cheto Al aire mensaje de voz o escrito al 818-480-1690 regresamos con la interpretación de sueños con Yesenia Andrew aquí en Don Cheto Al aire y seguimos disfrutando de Don Cheto oiga señores Don Cheto Al aire sorry chicas Ferrari también si me hija cuando no viejillo que raro cuando no oiga señores interpretando los sueños la bella Yesenia Andrew Andrew ella lo dice más bonito que nosotros ella le dice Andrew oiga vamos a ir a las líneas telefónicas estoy instagrando Don Cheto Al aire y quiere usted que Yesenia le interprete algún sueño algún dream pues ahora es cuando Chile Verde empezamos Yesenia le paso a la gente voy con este Julissa línea número uno bueno ya Julissa buenos días que gusto saludarla Julissa cual es su pregunta cual es su sueño recurrente si Don Cheto mire mi sueño es de que yo siempre todas las veces que sueño siempre sueño en la casa donde yo nací donde crecí toda mi niñez que es en México ¿y qué sueñas exactamente? mire siempre sueño con personas que nunca han estado ahí pero que siempre todos siempre se reflejan si un ejemplo sueño con un ejemplo con mi hermana sueño con mi mamá con mi abuela que están en México que estamos ahí en la misma casa si un ejemplo sueño que estoy soñando con mis hijos sueño que estoy en esa misma casa de donde yo crecí y que está mi abuela mi mamá siempre en todos mis sueños ¿cuánto tienes que no vas a tu pueblo allá en México donde naciste donde está esa casa tú muchacha? Don Cheto tengo 17 años que no veo a mi mamá es eso que extraña ese rancho hombre pero a lo mejor tiene otro significado lo primero es que yo creo que yo pienso sin saber que eso es señora pero aquí la que sabe Yesenia Andrew ¿cómo ve Yesenia el sueño aquí de nuestra amiga? definitivamente creo que les estoy leyendo la mente Don Cheto es así a veces estamos apegados estamos atach al lugar donde crecimos e inconscientemente nos quedamos atrapados en este lugar entonces es por eso que atraemos a través de todos nuestros sueños y se vuelve un sueño recurrente el estar en el mismo lugar inclusive la diferencia de tus sueños que te has dado cuenta Julissa es dependiendo aunque sueñes la misma casa es si estás asustado a quien llega como llega ahí es donde varía un poquito nada más el significado de los sueños pero ahí podemos ver que muchas veces estamos tan autosugestionados internamente y anhelamos tanto algo que siempre lo atraemos y es parte de nosotros mismos como en tu caso Julissa es 100% la añoranza yo también me sueño mucho en mi rancho así es la añoranza y más cuando son las fiestas del rancho no sueño yo pesadillas esos son ¿no? cheto este voy con Noé de Lancaster no sueño a su mamá que ya no está con él en este mundo pero la sueño de una manera muy especial ¿cómo estamos? bien bien el poro mi lo que estaba diciendo que yo soñé a mi mamá pero ella estaba fallecida pero cuando la soñé ella estaba viva y a la vez que yo iba a darle un ramo a flores y yo la abracé pero cuando la abracé ya estaba yo arriba de una nube con ella y pero yo estaba contento porque la había mirado y la había abrazado ok tú soñaste tu mamá y le estabas dando un regalo dices o entendí mal sí un ramo a flores ok un ramo y la abracé y la abracé cuando le di el ramo a flores la abracé y y miré para abajo y ya estaba yo arriba de una nube y con ella abrazado ay que bonito este vamos Gisenia Andro soñó a su mamá que ya no está viva que le daba un regalo en una nube allá abrazado pues en el cielo pues verdad sí definitivamente don Chete no es es un sueño premonitorio que es un sueño premonitorio un sueño premonitorio es en aquel cuando llegamos a una profundidad en que nuestros seres queridos que ya se han ido pueden llegar a visitarnos es hermoso porque en este caso el hecho de que le hayas brindado flores significa que vas a recibir noticias agradables y que va a estar ella de alguna manera ahí para ti es muy bonito porque de alguna manera más que un sueño regular un sueño premonitorio significa que te ha visitado ay que padre entonces más que un sueño ese es más bien una visita extrasensorial allí verdad así es ok vamos con con Fabián de Texas Fabián sueña con víboras que hacen las víboras en su sueño como estamos Fabián buenos días don Cheto bien bien gracias a Dios aquí andamos oiga pues bienvenido aquí al programa cuál es su pregunta para Yesenia su sueño digo si su sueño miren don Cheto pues yo vengo soñando ya hace tiempo con culebras víboras y no sé pero yo termino matándolas yo me atacan pero yo termino matándolas y quiero saber el significado de ese sueño ok mata víboras recuerda recuerda alguna cosa especial de las víboras color tamaño tal vez pues la verdad no don Cheto nada más víboras en mi sueño aparecen pero lo raro es de que termino matándolas o sea yo si las mato ok Yesenia Andros si mata las víboras que aparecen en su sueño eso es excelente porque de alguna manera los chismes siempre 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 vienen asociados en nuestros sueños con culebras nunca falla chismes y problemas en personas hablando alrededor de ti de alguna manera el hecho que nosotros matemos a las víboras cuando nos están atacando significa que vamos a poder solucionarlos pero es como siempre le digo a la gente cuando ya es algo recurrente como en Tocato que estás soñando tan seguido víboras definitivamente hay mucha envidia mucho coraje mucha gente hablando a tus espaldas es que acuérdense que cuando a veces veíamos les molesta a los que están en la oscuridad te recomiendo que te pongas un tapabocas ok y si ya te molestan mucho compres una veladora de Santa Marta dominadora en verde lee la oración que viene atrás que es muy diferente a la de Hugo es la real la antigua y mencione el nombre de la persona entonces a su petición para que te dejen tranquilo pero definitivamente don Cheto tiene él demasiada envidia y hay muchos chismes alrededor me puede repetir que velador y que 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 porque me quedé en veladora verde hay chismes que le vas a querer por el Santa Marta está buena esa hay chismes no es 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 chismes cual veladora era Santa Marta dominadora la podemos comprar en verde es una mujer con una culebra alrededor y es una velación así medio grisesona y la oración que viene atrás siempre te pide mencionar el nombre de la persona para mantenerlo intranquilo hasta que no se calme entonces es excelente la prendes y el tapabocas siempre es una veladora roja con negro obviamente eso significa no taparle la boca pero por eso siempre digo cuando ya no nos controlamos hay que poner las dos Santa Marta dominadora y un tapabocas ok el tapabocas no es el de tela para que tú lo pongas en la cara es una veladora que se llama tapabocas la venta en las marquitas mexicanas yo nunca lo he visto yo tenía pero si no sabes el nombre de quien está hablando de ti ya valió no si no sabes el nombre de Santa Marta dominadora es para alguien directamente pero si no sabes el nombre de tu petición para aquellas personas que de alguna manera te tienen envidia y te andan aumentando mala vibra mi chino yo creo que tú si la necesitas mucho chino que le cae gordo a varios bueno pues así está la cosa ya regresamos con más interpretaciones de sueños con Yesenia Andro estoy en Instagram le voy a dar y le voy a dar lectura a las a las mensajes de Instagram al regresar Don Cheto al aire y también seguimos contestando las líneas telefónicas que están aquí en cabina Yesenia Andro interpretando sueños 818-520-1055 Son Cheto al aire señores estamos con nuestra amiga Yesenia Andro Andro este interpretando los sueños en Instagram tengo un Instagram allí para que me sigan es Don Cheto al aire para que me sigan ya llegué a los 440 mil yo ya llegué a los 340 qué bonito yo ya llegué a los 90 está bien paso a pasito hijo suave suavecito ándale ok no quiere pasarme unos 400 mil ándale dice Don Cheto cómo está buenos días saludeme a Yesenia Andro qué significa que traigo un tipo de hilo en mi como un cáñamo lo jalo y lo jalo y no tiene fin el hilo lo traigo en mi boca y después de que lo jalo se me caen mis dientes ok ahí le va esto nos lo pregunta nuestra amiga Olga Olga sueña que tiene un hilo en su boca que le sale un hilo en su boca y empieza a jalar a jalar así como en los actos de magia el hilo nunca termina y los dientes se le caen qué quiere decir esto Yesenia Andro definitivamente Don Cheto y Olga siempre que soñamos que se nos caen los dientes significa problemas y dificultades en este caso la diferencia es que se está sacando un hilo cuando nosotros nos estamos sacando un hilo de la boca y nosotros vemos que se nos caen los dientes significa que los problemas y las situaciones nos afectan más allá de lo que deberían entonces Olga hay cosas y situaciones que definitivamente no puedes resolver tómate las cosas más tranquila a lo mejor es tiempo de rearmar el rompecabezas de tu vida y más es un sueño recurrente dice por acá Don Cheto no diga mi nombre por favor porque me da vergüenza pero yo sueño que me viola un hombre no soy gay ni nada solo sueño que me viola un hombre bueno es un sueño es un sueño bastante fuerte Don Cheto de alguna manera fíjese es interesante a veces y le digo porque trabajo las regresiones también hay gente que inconscientemente ha pasado por cosas y inconscientemente porque escondemos situaciones ya sea que haya pasado en su totalidad o que haya tratado de pasar entonces cuando la gente se hace una regresión se da cuenta que por eso viene a través de los niños es como él dice no soy gay o no me gustan los hombres pero los estoy soñando yo te aseguro que de alguna manera debiste de estar en algún punto en el que pasó algo similar algo muy parecido entonces inconscientemente se refleja en tus sueños y es padre cuando lo podemos borrar de alguna manera nuestra mente pero también es bueno cuando hacemos una regresión que te lo recomendaría para poder ver lo que pasó y de alguna manera también cerrar los círculos de avanzar ok ahí está para algunos de los del Instagram que nos han mandado tengo llamadas telefónicas voy con este Roberto línea número 3 sueño soñó con el mar ¿cómo estamos Roberto? buenos días viejón lo saludamos lo escucha Yesenia Andrew buenos días Yesenia mi sueño mi sueño fue que soñé que el mar se fue como varias horas y estábamos todos con la angustia de que iba a regresar como en ola como una ola grande pero a fin de cuentas regresó el mar regular y ya fue todo pero las aguas estaban claras estaban tranquilas se miraba bonito estaba clara el agua pero cuando regresó regresó el agua como un arroyo y llegó normal a la playa así regular es un excelente sueño roberto siempre soñar el mar el mar de alguna manera siempre lo asustamos con yamaya que es una deidad dentro de la santería o el africanismo entonces cuando nosotros vamos a sonar por ejemplo en este caso significa para ti obviamente cuando ves que se aleja el mar que te estás preocupando mucho de alguna manera pero verlo regresar verlo este arroyo inclusive aunque el aire es un poquito inquieto para aquellos que han soñado el mar de alguna manera significa buena prosperidad y alineación para ti que significa eso hay muchas cosas positivas que realmente se te van a dar entonces cuando regresa el mar y lo vemos de alguna manera en su totalidad es lo que significa apertura para cosas buenas que vienen a tu vida ok entonces son cosas buenas en ese aspecto cosas buenas ¿tenías alguna chino? ¿tiquete a mandar o hijo? y tengo varias acá también a través del whatsapp de Don Cheto dice pregúntale Yesenia en mi pueblo hay un pozo junto a la iglesia y ahí hay una virgen y yo soñé que esa virgen se me aparecía y me regalaba mucho dinero y joyas y yo le preguntaba ¿por qué a mí? es un excelente sueño ser que si no de alguna manera cuando nosotros soñamos alguna deidad soñamos a Dios las vírgenes los dioses olímpicos cualquier deidad que nosotros tenemos definitivamente es una apertura muy grande para que las cosas se nos den en este caso por ejemplo si le estaba dando monedas o billetes o le estaba dando dinero recordemos que cuando soñamos billetes significa que vamos a tener lo suficiente para cumplir con todos los gastos y responsabilidades que tenemos cuando soñamos monedas de plata obviamente vamos a tener un poco más de lo normal pero cuando soñamos monedas de oro significa que va a haber mucho dinero entonces imagínate soñar a la virgen soñar a la virgen dándote dinero o sea no te preocupes más por las situaciones difíciles que definitivamente desde más arriba te van a ayudar como no tienes una idea ay porque yo nunca sueño con dinero porque lo piensan mucho vale dinero dinero por acá dice que su mamá sueña mucho a su abuela o a su mamá de ella que ya no está viva y la mira en el cajón soñar con tu por decirlo así con mi mamá y que siempre está en el cajón no ya falleció pero que siempre la sueña en el cajón en el cajón significa que no hay una aceptación en su totalidad recordemos que a veces el duelo pasa de alguna manera pero el dolor jamás entonces es como inconscientemente no podemos aceptar que ese ser querido se nos haya ido por eso es que siempre lo podemos soñar en el cajón ok oiga Yesenia muchas gracias por estar con nosotros sus redes sociales la gente quiere saber quiere seguirla gracias gracias a todos ustedes ya saben que me encanta siempre lo digo en mis redes sociales compartir con ustedes siempre me alegran el día me hacen reír mucho en mis redes sociales Don Cheto Yesenia Andrew en Facebook en Instagram y también por ahí en Youtube gracias Yesenia le mandamos un abrazo a todos en cabina nos vemos pronto aquí a ver que nos visite pues en vivo para darle su respectivo abrazote como que era Yesenia Andrew síganla en sus redes sociales todos los jueves tiene la interpretación de sueños por eso tú por eso el dinero no llega a ti que lo piensan mucho el dinero y el amor son como las mariposas ¿cómo? si las persigues vuelan si te paras te detienes solitos llegan y se posan en ti pues ya llevo como 30 años no porque eres muy dinerero eres muy dinerero eres muy dinerero tú todo el mundo es dinerero no yo no soy dinerero señor no entonces présteme 300 ahorita dije que no soy dinerero no pero prestamista tampoco continuamos con Don Cheto hay recuerdos de nuestra niñez que sin ellos no seríamos los adultos maduros que somos el día de hoy aunque muchos de nosotros seguimos haciendo eso por lo que diríamos no tuviste infancia en Don Cheto al baile oiga familia si cuando estabas tu morrillo y le hacías berrinchis a tu jefa porque querías un juguete o algo y tu mamá no le decía al policía primero que pasaba señor policía ya me hiciste niño porque le da de berrinchudo no tuviste infancia y uno así lo más gacho es que el policía sí hacía segunda le seguía el rollo señora me lo llevo me lo llevo llegaba el policía y te dijo si de niño no le preguntaste a tu mamá mamá como nací y te dijeron la clásica te trajo la cigüeña no tuviste infancia a mí me dijeron a mí me dijeron la clásica bueno mi mamá me explicó mi papá dijo que el doctor no que le habían plantado una semillita a mi mamá y luego yo le pregunté ¿y quién le plantó la semillita? y luego mi papá el doctor el viejo no quiso decir que él plantó la semillita si no te contaban esas historias no tuviste infancia a ti te yo pues a mí tu mamá me contó esa parte cuando la conocí a santa madre y me contó esa parte ¿cuándo la conocí? a ver ¿cómo? de cómo ¿usted conoció la? yo conozco si conozco señora ¿cuándo? cuando ha venido aquí ¿no será que usted es el papá del chino? no 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 soy no porque aquel que lo abandonó en 1781 no no en 1981 no le dije yo ¿y cómo era Elvin de chico? me dijo a Elvin curioso una vez yo le dije me preguntó que cómo había nacido él le dije mira había una semilla así me dijo la mamá el chino había una semilla yo le dije a Elvin mira Elvin había una semilla pequeña plantada en la tierra con el sol con el agua con la bendición de Dios la semilla germinó de esa semilla nació una bella planta una planta de marihuana nos la jugamos yo y tu jefe y bolas ya se había emocionado el chino nos la jugamos yo y tu jefe y bolas y de ahí caí y de ahí chispaste y de ahí chispaste hijo no lo estabas planeado correcto vamos con David en el número uno bueno ya sabí no tuviste infancia David qué pasó don Cheto buenos días Giselita mamacita cómo estás muy bien bebito ahí anda al pur millón hola Gisel cuál es tú no tuviste infancia don Cheto si no asististe a la piñata y se te cae la gorda que supuestamente está recogiendo dulces para sus hijos no tuviste infancia si no faltaba en las piñatas no falta un adulto que es bien candado y era como que le faltó infancia al bofón siempre y se deje ir no también voy a ver esas fiestas de chiquillos si no falta el adulto que se mete la piñata ese adulto soy yo ay don Cheto don Cheto y esa edad quítese las patadones a los morrillos ahora quítese las pocas costillas ay don Cheto estoy jugando cómo crees hija tampoco sí quítese hágase para allá ya cuando se mete uno ya como de unos 11 usted ya está viejo usted ya está viejo tiene 11 y yo de 88 ahí mira no tengo vergüenza la verdad no anda muy chistosito ahora vea anda muy graciosa esa de la platita de marihuana está buena está perrona está buena esta está buena mira dice Yari Yari delgado de Nayarit don Cheto si nunca tú de niña jugabas a las escondidas y te ibas a esconder con el chiquillo que andabas de volada no te ibas a espantar esa Yari ya andaba de volada de chica andaba de caliente desde chiquillo da igual que la Giselle empezó a temprana edad ay qué le pasa chiquita si empezaste a temprana edad a los tres me gustaba Ricky Martin pero a los tres a los tres años yo dije a los tres si nada más somos dos bebés a los tres años todavía estaba en la panza de mi mamá dice por acá si de niño a tu mamá le decías amá llévame allá y tu mamá te decía no allá está la llorona o hay un monstruo muy grande para que no te llevara no para sacarse de eso ¿qué era? pues algo que le dijías amá quiero ir allá no allá está la llorona no hijo allá asustan por eso crecemos con tanto miedo porque le decimos eso a nuestros hijos no al contrario don Cheto con valor por todos los méndigos sustos que nos sacaban los papás son muy miedosos porque cuando un chiquillo iba a la oscuridad que es lo primero que se o no ay uy uy y al morrillo se asustaba pobrecito este don Cheto si nunca te mandaron con una cubeta esperaba que el señor que vendía naranjas pasara para comprarle no tuviste infancia sí cierto como no cuando ya es que andaba un naranjero o uno que vendía sandías lo que sea ahí en el rancho le decía corre espéralo ahí que va a pasar y ya lo esperabas a mí me tocó el paletero no que tú pues estás pues ya fresona el de los elotes ahí viene el de los elotes a mí lo que me chocaba es que mi mamá me dijera córrele que ahí vaya el gas córrele ahí tienes que salir al gas sí claro claro un cilindro pero son súper loud ¿no? los del gas al menos bueno el gas pero pasa el del gas y es clásico que tú estás viendo la tele córrele el del gas córrele pero ahorita ya el del gas ya trae musiquita tiene unas musiquitas allí luego ya cancioncitas y luego ya un promo bien hecho en una ¿a poco de? ¿ya subieron pesates? el gas servigas calidad y buen servicio antes no antes era gas ya llegabas tú y ya el del gas se bajaba con sus pinzas sus pinzas perras perico perica la llave perica una llave perica se metía hasta tu cantón tun 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 te lo ponía te lo instalaba y ya bueno y luego yo me asustaba porque aventaban los cilindros alabraba alabraba va a explotar aquí va a explotar no hasta fumando el compa ahí fumando ahí antes no a mi me tocó uno que fumaba y dije antes no tronar tronó el mono ahí en mil pedazos ahí vale oiga ahorita vamos a regresar con Notiche mucho de que platicar el día de hoy don Cheto yo me quedé pasmado con algo que le quiero platicar ¿con qué hijo? en Notiche adelantame las declaraciones de Vicente Fernández sabemos ahí te quiero yo dar un abrazo ¿por qué? supimos que fuiste rechazado tu riñón fui rechazado fue hígado para empezar señor y no fue mío se ha llevado supimos que te rechazó no te preocupes tu hígado es bueno ¿verdad? a quién sabe pues sí ahorita le voy a decir porque le tengo un pollito guardado al cerro de Huentitán se acabó Vicente se acabó Don Cheto uno arrea otro ríe otro habla pegadito el otro rapidito uno más transmite desde el aire pero este gran equipo lo mantiene informado con ustedes Notiche al aire damas caballeros y niños porque algunos van a la escuela por eso pido que por favor se midan el equipo está completo me acompaña la bella Giselle Bravo ella vendía pitayas y tunas en Guadalajara Jalisco un día andaba yo allí se me acercó y me dijo no me compro tunas no me compro pitayas señor le dije tú estás para el radio me la traje no también como te del cerro andaba yo por Texcoco se me acercó un niño vendiendo guayabas y le dije tú no estás para el radio y el terco que sí o se vino para acá ya que güey allá no vende guayabas andaba en Morelia Michoacán ahí por 20 bolas andaba este bailando el jarabi tapatío no sé por qué el jarabi tapatío con vestido es ahí García Solís yo no traía vestido señor no señor ah no era la danza de los viejitos claro señor con mi guarachito es así era la danza de los viejitos ahí estabas ahí García Solís bailando la danza de los viejitos se quitó la máscara y estaba más feo sin máscara que con la máscara del viejito ay chiquito no es cierto y aquí estamos todo el equipo y usted ¿de dónde salió? creó la danza de los viejitos señor ¿yo qué? ¿usted de dónde salió? yo de la facultad de ciencias políticas ay señora siéntese oye notiche señores ya en Florida van a andar ensillados los maestros empistolados con pistola en el cuadril ya 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 está dicho ya lo había dicho no todavía no estaba el gobernador todavía no ha aprobado la ley tú dijiste que casi la aprobaban ya se aprobó ayer vale no me alegues ok está bien inmigrantes compra niños finge ser familia para cruzar más fácil la frontera les tengo todos los detalles además encuentran un arsenal con más de mil armas en una casa en los ángeles le tengo todos los detalles está bien qué remontada señores gracias fútbol porque nadie nos da las emociones que tú nos das qué partido del Tottenham el Ajax que era mi equipo no aguantó la batida del Tottenham Tito Padilla nos tiene detalles en los espectáculos no le aceptaron su riñón anda enojado era hígado señor y no fue a mí no le aceptaron el hígado a Zahid anda de mal humor se aceptaron andas de mal humor tú ahora señor yo vengo con una sonrisa impresionante a nadie nos gusta que nos rechacen y menos nuestros órganos por favor pero tú hiciste lo mejor claro lo que hiciste dar a no sé lo que hizo porque no te lo aceptó don Vicente ay don Cheto no se refería a mí pero oye los espectáculos Vicente Fernández acusado de homofóbico y se hacen virales de sus declaraciones Ninel Conde acepta que regresó con Giovanni Medina y Cristian Castro siente que Juan Gabriel está vivo le tengo la información no ya 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 el Cristian también se pasa de las viste este el audio que tenemos cuando están hay un avión eso tenemos un audio que nadie tiene sí de que donde hay había una comida familiar era una comida familiar entonces tuve un grabando con un celular no más que el video no está pero está el audio está en la comida familiar donde está Alejandro Fernández y todos los hijos de Vicente y ahí es donde don Vicente suelta la bomba de que no quiere el hígado porque puede ser de gays y alguien se le atoró la comida podemos escuchar vamos a escuchar se escuchan dos personas este escucha don Vicente diciendo que no quiere el hígado y este y se escucha Alejandro Fernández échale vamos al audio antes de ir a las noticias adelante no pues la verdad yo no quiero tener ese hígado porque la verdad a lo mejor es un homosexual ahorita vengo se salió se salió Alejandro ahorita vengo y se salió se oyó Alejandro que salió ahorita vengo y se salió no estén de payasos ay nosotros que si la que viene usted de graciosita pues es usted no se crea chente mi respeto por su familia vamos a empezar con la noticia vale pero salió Alejandro no se salió no nomás se le atoró al rato le voy a platicar se le atoró lo que se le estaba comiendo informen al auditorio por favor señores ok este sí hoy que mal anda la chiva ¿verdad? sacándote que están cambiando el tema voy a empezar con la noticia señores pues ya van a andar en sillaos con pistola en el cuadril los maestros en Florida el gobernador Ron DeSantis promulgó el miércoles o sea el día de ayer una ley que ya permite a los profesores de Florida portar armas en las escuelas una medida adoptada en respuesta a la masacre del año pasado en esta secundaria de Parlan DeSantis promulgó la iniciativa en privado y no emitió un comunicado con uno de los proyectos de ley más polémicos en un periodo de sesiones que concluyó el sábado la medida amplía un programa de guardián escolar que ya existe y que permita a cualquier profesor que se ofrezca voluntariamente poder portar un arma si el distrito escolar lo aprueba los voluntarios por ejemplo si tú eres maestro y dices no pues yo quiero andar en sillao tener ahí una pistola se va a someter a una capacitación no nomás de decir ah sí a ver fírmela aquí y no tienes que someterte una capacitación similar a la de los policías y una evaluación psiquiátrica no voy a hacerla de malas según esta ley solo los maestros que también tienen otra función como entrenadores deportivos pueden aspirar a portar armas en las instalaciones la nueva ley también así que hace otros cambios a una ley de seguridad escolar que fue promulgada luego que 17 personas fueron asesinadas en un tiroteo en la secundaria mayor y stone man Douglas en el año el año pasado ya usted se acordará así está la cosa entonces ya los maestros pueden decir que quiere importar armas en el salón en la escuela tomar una capacitación tomar una evaluación psiquiátrica y pueden andar en sillaos esto es en Florida regresamos con más noticias estamos al aire con Don Cheto Giselita adelante hija Don Cheto datos sorprendentes ¿cuánto cuesta comprar un niño de 8 años para hacerlo pasar por su hijo en la frontera y reclamar así así lo más fácilmente en Estados Unidos? pues solamente 130 dólares esto en Guatemala según una investigación en la frontera pues los menores no acompañados y las familias con hijos pequeños reciben un tratamiento diferente un trato diferente a los adultos y esto se está traduciendo por ejemplo en un tiempo pues muy reducido de encarcelamiento en centros de detención una vez ya pasado el primer trámite de asilo por eso el Departamento de Seguridad Nacional ya ha denunciado que hay adultos que se hacen pasar por familias alquilando en el mejor de los casos a menores que fijen ser sus hijos aprovechándose de las necesidades económicas de sus padres o secuestrándolos o mediante los traficantes de personas dicen que desde abril del 2018 se han descubierto 3.100 casos de fraude entre las 260.000 personas que han sido interceptadas intentando entrar al país Don Cheto pero 130 dólares están pagando por alquilar a un menor de edad para que se les dé un mejor trato ya después cruzando la frontera imagínense que peligroso es eso muy peligroso chino adelante hijo con tu noticia les cuento que encontraron revólveres pistolas rifles escopetas de todos calibres y tamaños un auténtico arsenal más de mil armas fueron halladas el día de ayer en un exclusivo barrio de Los Ángeles en una casa allá en Home by Hills usted conoce allá señor ¿Han dado Home by Hills? sí está bonito está allá como por Beverly Hills ¿va? Home by Hills más o menos por ese barrio H-O-L-M-B-Y Hills bueno pues se encontraron más de mil armas una persona fue detenida las autoridades encontraron también gran cantidad de equipo y herramienta para la fabricación de armas de fuego esta es la segunda incautación de armas en los últimos cinco años más grande en Los Ángeles hay que recordar que en el 2015 la policía por error encontró o decomisó mil doscientas armas siete toneladas de municiones y doscientos treinta mil dólares en efectivo el dueño había muerto por casos naturales lo encontraron afuera de su en su ex lluvia afuera de su casa y cuando entraron a la casa encontraron todo esto esto fue en el dos mil quince y ahora en el dos mil diecinueve el día de ayer cae una persona más más de mil armas señor que raro porque la cosa es que Home by Hills está al lado de Beverly Hills está en Westwood ¿sabes donde está la universidad de California en Los Ángeles y la UCLA? ya ahí es ve leer Home by como ve la raro ve leer allí es ve puros si vete no es un barrio así que tú digas ah no la raza anda bien dice la policía que llegaron a este a este lugar por medio de una llamada anónima que alguien fue el que tiró rata y dijo aquí están vendiendo armas ilegales cáiganle yo creo que es una investigación no creo que la policía alguien llame y diga oye aquí están vendiendo armas ilegales y la policía caiga o será así así está la cosa vale quién sabe quién sabe para qué las querían tú para vender alguien que se dedica a hacer armas una mafia señor oiga este vamos a regresar las querían para cocinar hacer un hora en chique no sabemos bueno vamos a regresar ahorita con lo que vienen siendo los deportes con el señor Agapito Padilla qué cosas qué qué cosas tan hermosas es el fútbol qué situaciones yo ayer me agüité mucho por la derrota del Ajax yo le iba al Ajax de Holanda andaba yo muy entusiasmado con los jóvenes se me hacía que era más a mí se me hacía una final más llamativa mundialmente y que no estuvieran dos equipos de la misma liga que ya sabemos que ya sabemos que la liga inglesa es la mejor del mundo obviamente este y vi el 2 a 0 del Ajax de Holanda y dije no pues de aquí semos ya no se levanta el Tottenham empezó a pedreales el rancho empezó a hacer un buen partido empezó a hacer un partidazo empezó a presionar 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 y lograron su objetivo Tito Padilla regresamos contigo hijo ¿qué tenemos? ya lo describió muy bien pero aparte también tengo notas o puntos históricos de la Champions de equipos del mismo país que han jugado a final también compañero el día de ayer miraron la Champions de la Noria sí allá en Cruz Azul y derramaron una lágrima de tristeza todo esto le tengo los detalles porque también la liguilla de resultados sí partidos para el día de hoy todo esto los deportes no le mueva ahorita van a poner más pero mucho más mejor Agapito Padilla mejor conocido como Tito aunque se quisiera llamar Ulises nació en Michoacán y es un experto aún no sabe vemos para qué pero aquí lo tenemos dando deportes en Notichet al aire Tito Padilla señores deportes mucho de qué hablar ya hay final en la Champions League uno pues que es europeo ya ve cómo estás Tito muy buenos días buenas tardes buenas tardes donde quiera que se encuentren exactamente compañero hay final final europea final de Champions League final de dos equipos del mismo país final de la Premier League podríamos decir compañeros Tottenham contra Liverpool partidazo algunas otras finales antes de ir al partido compañero algunas otras finales de equipos del mismo país bueno pues nos recuerda que el 2000 donde Real Madrid le metió 3x0 a Valencia 2003 donde el AC Milan empata 0x0 con Juventus pero en el penal le gana AC Milan 3x2 en el 2008 el Manchester United contra el Chelsea uno por uno y en penales se lo lleva el Manjou 6x5 en el 2013 Bayern de Minsk ante el Borussia Dortmund dos goles por uno gana el Bayern en el 2014 y 2016 el Real Madrid le gana el Athletic 2019 ya la tenemos Tottenham Liverpool partidazo partidazazo compañero el día de ayer primer tiempo todo para el Ajax de Holanda hubo algunos momentos en el cual llegó Tottenham pero lo supieron sacar por ahí la defensiva pero en el medio tiempo en la hora de la plática en la hora de la motivación Puchetino ¿qué les dijo a sus jugadores? no sabemos pero salieron a comerse la cancha a no dejar respirar al Ajax a quitarle la bola a echarlo hacia atrás a no dejar conectar absolutamente defensa medio campo con delantera de verdad compañero fue una total y segunda completa mitad de el Tottenham que después de todo minuto 93 sería la cereza del pastel donde un tal Lucas Rodríguez Maura da Silva va y le mete el tercero el triplete el número 3 de su cuenta personal que él llevaba en toda la historia de lo que este compas europeas llevaba dos goles el día de ayer en un partido midió tres goles compañero y con eso manda por por goles como distante a la final a su equipo lágrimas este lo que usted quiera pero le voy a decir porque usted es su comentario compañero oiga pues ayer este yo vi a un Tottenham haciendo el partido perfecto el partido que tenía que hacer el partido que tenía que jugar en el segundo tiempo no bajaron cualquier otro equipo se hubiera caído con los con el 2 a 0 con el 3 a 0 en el global este el Tottenham sale el segundo tiempo con otra cara sabiendo que no tenía un Harry Kane con un Lucas Moura que no no necesariamente es titular allí en el en el equipo que sí siempre ha sido un jugador que no ha dado el estirón que ha estado en la selección brasileña pero normal en el Paris Saint Germain no era tampoco el goleador siempre fue Cavani un de esos de esos jugadores que están ahí para pagar un fuego pero no no para la titularidad ayer clava tres goles la mejor noche futbolística en la vida de Lucas Moura se los puedo asegurar que fue la noche de ayer que remontada los chavalos del Ajax cansadísimos no pudieron con la experiencia el fútbol y la presión que estaba realizando en los hot spurs el día de ayer yo creo que se inspiraron ¿no? vieron el partido anterior de Liverpool y dijeron era de infarto Tito Padilla era de infarto porque el gol de Lucas Moura cae al minuto noventa y cinco ya después de los cinco minutos de compensación exactamente compañero y acordémonos usted puso la excelencia del paseo ahorita y el cacer del al gato Lucas Moura fue despreciado por el Cruz Azul compañero por el Cruz Azul el señor el señor este Billy Álvarez dijo este señor Lucas Moura no tiene nivel para el fútbol mexicano si tenía razón después se fue al París señor Moura y después se acaba de llegar y el día de anoche bueno el día de ayer por la noche allá en Europa pues hace su mejor día en la historia de fútbol el segundo gol de Lucas Moura cuando hay una como entre error de Onana el portero de Layas con su defensa ok este a lo mejor fue un error o se hicieron bolas los defensa y portero pero los recortitos pequeños que da de primer nivel si compañero me reconoce bueno no voy a comprar pero ya cuando llegó me recordó esa media vuelta de bien cortita al niño bueno al a Luis García cuando como lo hacía de esa manera de media vueltas hace ese pequeño recorte y no la piensa la pone donde de volada porque el portero estaba desubicado la defensa igual y lo sorprendió pero si la verdad compañero partidazo de infarto la verdad que gracias al fútbol por estas emociones yo no me moví ni siquiera del méndigo teléfono y en los últimos minutos digo estaba mirando por el teléfono no había más estaba trabajando pero ni modo está la final Tottenham contra Liverpool a lo mejor para muchos dicen que estamos mirando los comentarios que no va a ser que ese partido se ve en la Premier League es bien diferente un partido aunque sea del mismo país es diferente juegan en el estado diferente juegan en Madrid el primero de junio ahí va a ser mucho muy diferente un partido al final de Champions League van a estar todos los focos y las miradas pues ahí compañero así está la cosa de Topadilla que medio campo trae el Tottenham que medio campo con Son con Ali y con Eriksen que medio campo tan increíble tiene ese equipo el portero del Ajax también parado en el que se aventó o si Onana es camerunés y el segundo tiempo de Lloris el segundo tiempo de Lloris aguantando aguantó Lloris todo lo que se le vino del Tottenham porque acordémonos que estaba abierto el Tottenham el Tottenham le valió vámonos a la taquia y Lloris también hizo paradas y el post o sea fue un partido de invuelto un partido de infarto un partido que de verdad no apto para cardíacos mi respeto la verdad mi respeto oye Tito y un dato dato bueno nomás estoy viendo el gol el tercer gol el gol de la victoria cayó al 95 con 4 con 3 segundos ya se había acabado el partido Tito dato curioso de esos datos curiosos que me gusta a mí a ver el día en la remontada del Liverpool uno de los que se vistieron de gloria fue el Origi el Origi o el Origi como usted le quiera decir con el número 27 clavando dos goles que llevaron a la remontada contra el Barcelona sabe que no me lo traía a Lucas Moura ayer también el 27 qué cosas del fútbol qué buen detalle y aparte le voy a decir el otro detalle así como usted lo está diciendo ¿sabe por qué cambió el gol al minuto 95 con los segundos que me dijo por culpa del portero del Ajax por cambiar cinco veces la pelota no sé si usted miró ya tenía un saque de meta le da la pelota la devuelve le da la pelota la devuelve y lo molesta todavía vuelve a pedir otra pelota y la devuelve la agarra si él hubiese sacado y hubiese sacado lejos a que le llegara a Jaurice no hubiese pasado el último gol pero saca media cancha la gana el Tottenham se descuelga hace todo lo que tiene que hacer la peina por ahí no me escuche fue el que peinó la pelota y de esa manera es como pum le dan y le dan mate total a Lucas Moura y la verdad pues ahí está ya la final el próximo 1 de junio sábado en Madrid será Tottenham contra el Liverpool el fútbol mexicano ya le daremos más tiempo al fútbol mexicano es que estos partidos de Champions League han estado de infarto entonces tenía que cubrir todo todo su tiempo como estuvieron los resultados de ayer el León huele a campeón igual igual de distante como de local partidazo el de León 3 por 1 le gana a Choluz y bueno pues el chino me pedía este resultado fue devastador ver la semifinal de la Champions League después mirar tusos de pochita contra Tigres me dormía yo me podía uno por uno compañero termina uno por uno partido de vida Tigres le empata no estoy de acuerdo contigo Nahuel Guzmán es unas paradonas que cae a boca sí compañero sí pero la verdad o sea para el nivel para el nivel que uno venía mirando y de repente mirar el juego cómo lo hace Tuzo si luego lo duerme Tigres estuvo mucho pero mucho mejor lo digo sin temor a equivocarme este León la verdad León juega a otro ritmo compañero toque de una de una o sea una sola intención pum máximo dos toques ahorita el León es el Tottenham de México ahorita el León me causó mucha curiosidad un detalle sobre el partido de los solos contra los panzas verdes el estadio no estaba nada lleno para una liguilla en Tijuana muy vacillón muy vacillón de eso estaban hablando los comentaristas exactamente buen punto compañero de eso está hablando de conversaciones que se le hacía raro y más en esta plaza más en la plaza en la de Sol Fincler porque la verdad abarrotaban abarrotaban en cualquier partido entre semana y bueno pues es muy raro no saben por qué no se haya llenado o se haya llenado el estadio pero sí buen punto tres por uno le gana León vamos a ver partidos para el día de hoy Rayos del Necaxa recibirá a Rayos de Monterrey cinco de la tarde el tiempo de Los Ángeles siete en el centro ocho tiempo del este y a segunda hora Águilas de la América el del Morro de cuartos de final Águilas de la América recibirá entre comillas en su casa a el Cruz Azul siete de la noche tiempo de Los Ángeles nueve en el centro diez tiempo del este a esa hora arrancará el segundo partido de cuartos de final de la Liga así está ya para terminar rápidamente compañero me lo están pidiendo finales del base dos ciento cuatro hasta noventa y nueve ganan el día de ayer su tercer partido los Guerrero de Godestay ¿cómo están los play-off? bueno pues Guerrero de Godestay en el Oeste va liderando tres juegos a dos ante los Rockies también las Duggets están liderando tres por dos ante los Racers en el lado este le estás quitando tu tiempo a Zahid le estás quitando el tiempo a Zahid ¿Valier? ta-ta-ta-i-mi-ati bofón ta-i-mi-ati no compañero pues ya 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 son los deportes ¿no? ya no pues ya son los cuarenta tenías que acabar a los treinta y seis ya me voy pues señores señores todos los deportes en el primer seleccionista para día 7.4 ten ustedes despacio o seleccionista para día Deportes Facebook Instagram también compártela compártela y publicaron que me den like a las páginas yo me voy me borraré todo me desapareció bien te tomas los espectáculos señor está chido los espectáculos hoy sí me interesan porque yo no sabía que había audio de Vicente Fernández diciendo estos ahí por favor señor claro que sí Vicente Fernández acusado de homofóbico se hacen virales sus declaraciones las tiene que oír además Ninel Conde acepta que regresó con Giovanni Medina y Cristian Castro siente que Juan Gabriel está vivo o se lo platico al regresar continuamos con Don Cheto el compas ahí echando chisme en perdón en los espectáculos al aire la diva ya llegó gozando esta canción la diva ya llegó viajando con sabor adelante y salí de volada ¿por qué de volada? gracias hasta que voy el tiempo tú te la asociaste no traemos tiempo apresurar mire si no acabamos ahorita me sigo a las 8 ¿qué le hace? no me gusta tu actitud no me gusta tu actitud pues si no le gusta que se acostumbre señor ya la conoce ya lo conoce pues es que no te puedes poner de esa actitud señor yo no me pongo en esa actitud yo soy como soy punto y se acabó hace lo malo me cae muy gorda esa palabra yo así soy puedes ser mejor no te limites claro y trato todos los días mira ya llevas dos minutos hablándolo wey tú cállate el perro sí contigo no se puede Ivali eres una negativa señor la perra no era brusca la hicieron la arisca ella la burra la burra no era arisca la burra no era brusca la burra la perra lo que sea a mí me bate el cancel lleva tres minutos sigue ya cállate adelante vamos a empezar con el charro de huentitán don Vicente Fernández se están haciendo virales unas desafortunadas declaraciones pues al narrar la razón don Cheto por la que se alejó de los escenarios dijo que a pesar de padecer cáncer en el hígado no aceptó un trasplante si usted quiere saber y escuchar por qué no aceptó el trasplante quiero que lo escuche y de regreso comentamos esto fue lo que dijo don Vicente Fernández un hígado de otro yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro ni sé si era homosexual o drogadito ni sé si era homosexual o drogadito ni sé si era homosexual o drogadito porque él no se podría acostar con su esposa llevando un hígado de quién sabe quién un homosexual o un drogadicto qué horror como si ser homosexual fuera algo negativo qué estupidez qué mente tan cerrada arcaica e ignorante escúcheme don Vicente escúcheme lo que su cuerpo no quiere ver en su casa lo ha de tener así se lo digo y se lo dejo claro así no se dice el dicho además fíjese bien no va a tener que rascar mucho porque estoy seguro que en su casa tiene más de un homosexual de esos de los que usted no aceptaría un trasplante nomás fíjese alrededor poquito mire no necesita ni siquiera salir de su casa así no así no es el dicho vale así lo quise decir yo cuál es el problema anda anda está ahí para reina gay está ahí para reina gay otra vez sufragio efectivo no reelección está bien mal no pues no digo nada pues me callas mejor dale no más le digo señor estoy seguro estoy seguro la verdad que lo que usted mismo está negando es lo que tiene en su casa es lo que le voy a decir si se vio medio mal don Che ¿y usted por qué está callado o qué? hable diga opina no voy a hablar vale no voy a hablar yo porque no te puedo decir nada no a mí no opina de lo que dijo usted quiere decir que ya es un señor mayor y a lo mejor no pues muy 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 desafortunada las cosas ¿dónde está su final? si yo tengo si a mí me falta un riñón y ahí me dice le doy mi riñón digo damelo nomás pues si desefértilo pero si damelo don Che cuando tú vas a donar un riñón le van a hacer estudios las sexualidades no tienen nada que ver yo sé que no si a mí se me me mocha la nariz y dice el chino yo le robo la mía mejor digo así me quedo calaverita ¿eh da? nomás le digo algo don Vicente es uno de los grandes artistas mexicanos yo como artista lo admiro eso que acaba de hacer a mí me decepcionó profundamente como persona es una estupidez lo que está diciendo no se trata de ser borrego no se trata de ser borrego no se trata de ser borrego se trata de ser inteligente tiene más de 70 años ¿qué esperas? que piense como un joven milenial de 19 no 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 es una ignorancia es ignorante es ignorante también el señor no está tan a la antigua por lo que tiene en tu casa chino por favor si chino cuántos años tiene mis hermanos mira nomás te voy a decir y te voy a dejar claro don Vicente tiene un hijo que a la tercer cerveza en el Palen que se vuelve Lola Beltrán entonces que no me venga a mí a querer negar la cruz de su parroquia discúlpame tranquilo estamos chupando a gusto ven le llegó el tema eh don Cheto no le diga mija no te aceleres eres muy de explosiva no se dice de explosiva se dice explosiva si fueras radio te llamaría la explosiva pum la explosiva al aire pum por favor te tienes que controlar tu ira por eso no por eso te va mal en el amor don Cheto a quien no le guste ahuelcándole el ala señor muy explosiva explot explosiva platicamos otra cosa venga ya me voy a enojar más ay chiquita te estoy hablando Ninel Conde acaba de aceptar en entrevista con Adela Micha que regresó con Giovanni Medina al que va a escuchar es Giovanni Medina justamente diciendo que reconquistó a Ninel escuche lo que dijo Giovanni porque también le tengo a él con mucho gusto de acompañar a Ninel y creo que si algo va a retomarse de este momento lo único que quiero decir es que como todas las personas pasamos procesos y si esta solución sirve de algo para cualquier persona que esté pasando por un proceso similar que sepan que siempre hay salida siempre se puede recomponer las cosas y siempre es mejor estar bien eso es lo que quisiera nada más mira Giovanni nomás te voy a decir algo la razón por la que Ninel regresó contigo es porque tienes un puesto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ganas más de 300 mil pesos al mes esa es la razón por la que Ninel regresó contigo durante dos años te la pasaste peleando con ella diciendo que era prostituta y ella diciendo que tú eras narco ahora resulta que todo está bien ahora resulta que todas las cosas se pueden recuperar no podemos ahí estar en la misma cabina el día de hoy yo y tú si vas a estar así de exaltada más vale que por favor te calmes nomás estoy diciendo las cosas como son no traigas tus problemas personales sentimentales a cabina chiquita nomás estoy diciendo las cosas como deben de ser estás sufrida por lo de chente va estás herida que te puede vive tu vida sé feliz tú no le vas a donar nada gracias ahí síganme en redes sociales arroba si soy saí si soy saí de Instagram Twitter démele like en Facebook Snapchat todas las mañanas a las 8 y 7 entre buenos días familia y que en que fu por qué no te cambias tu nombre de Instagram te pones alterada estresada la alterada ya es una y está en la competencia alterada destrozada y ofendida así ponte porque todo te ofende Don Cheto al aire oiga familia buenos días empezamos una hora más de programa con una forma muy positiva porque está con nosotros Adrián Gutiérrez Ávila escritor conferencista motivador y un mexicano fregón ¿cómo estás Adrián? ¿cómo estás Don Cheto? Giselle Chino Zahid Cristian acá desde Guadalajara saludándolos y quiero contribuir a su discusión de hace unos minutos a ver pues ha de dispensar porque aquí se quiere se quiere platicar bien pero hay ciertas personas que no que no saben comunicarse y bien se dejan llevar por la ira y el coraje salud Zahid no es mentira lo que les voy a decir yo los estaba escuchando y se fue la señal por unos minutos de repente estaban en plena discusión y Zah se me fue se fue la señal de radio acá en Guadalajara yo los escucho por internet y luego ella regresó dije ah caray ¿qué pasó? hasta el internet se se enfada de Zahid pero ahí les va yo ayer estuvo de external topic lo dijo correctamente Zahid el rechazo del hígado de Vicente Fernández y yo escribí en Twitter dije bueno qué bueno que lo rechazó porque una persona que estaba atrás de él en la lista de espera por recibir la donación de hígado lo recibió antes por la declinación de Vicente Fernández entonces una persona que no tiene prejuicios que estaba esperando también un hígado se benefició del tipo de pensamiento de este señor entonces yo le veo un lado positivo así de sencillo wow ok muy bien qué bonito que ve el lado positivo no había pensado yo en esa cosa fíjese nomás transformó eso en algo positivo pues sí alguien se vio beneficiado de que el señor diga yo no quiero este hígado y el que estaba en la lista de espera dijo yo sí yo no tengo prejuicios a mí pónganmelo y ese señor está con nuevo hígado o señorita no sé quién se lo hayan trasplantado pero tiene un nuevo hígado gracias a que Vicente Fernández lo rechazó pero hoy vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar del canelo que yo sé que que el chino ahí andaba en las vegas ¿verdad chino? ahí andaba pues tuve problemillas si no me quedó la pelea pero todo bien todo bien tuve problemillas que no le dieron los boletos que le habían prometido eso fue el problemilla que hay que hablar del canelo el día de hoy a ver pregunta para todos ahí en la mesa sí antes de la pelea el canelo había ganado ya la pelea o ya la había perdido antes de la pelea el canelo había ganado la pelea o la había perdido con ninguna de las dos antes de la pelea yo creo que ya la había ganado ya la había ganado para muchos mexicanos no para todos el canelo ganara empatara o perdiera había perdido la pelea ¿por qué? por nuestro tipo de pensamiento mexicano ¿por qué? ahí les va la explicación es que el canelo le pusieron un bulto es que el canelo le pusieron porque es 5 de mayo para que los mexicanos vayan y entonces pues ni modo que Las Vegas pierda no es que el canelo ya está comprado el boxeador el Jacob ¿cómo se llamaba? ya estaba comprado es que Televisa es que TV Azteca es que pasara lo que pasara el canelo ya tenía arreglada la pelea para todos los mexicanos y así pensamos mucho y lo mismo pasó con Triple G es que le pagaron para que se cayera es que le pagaron para esto es que el 16 de septiembre entonces ¿qué tiene que hacer el canelo para que los mexicanos digamos no pues si ganó bien y es un buen boxeador porque de que está inflado de que la mercadotecnia de que le ponen puros bultos de que son puros intereses de eso no pasamos y el chavo porque está chavo el canelo pues yo me acuerdo porque a mí ojo lo que les voy a decir a mí no me gusta el box yo soy villamelón ahí si me declaro yo culpable yo soy villamelón del box yo soy futbolista me gusta mucho el fútbol y ahí si le sé de todas para todas pero del box no pero yo me acuerdo porque el canelo es aquí de Guadalajara hace 8 o 9 años no recuerdo no, son como 9 o 10 años que yo iba a correr ahí al parque de los colomos yo dejaba a mis hijos en la escuela y me iba ahí y ahí estaba el canelo entrenando con 2 o 3 chavitos que también estaban empezando y poco a poco fue subiendo 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 que no es espectacular como Julio César Chávez lo fue en su tiempo no tiene una técnica de boxeo diferente pero de que el canelo ha demostrado que tiene calidad que el canelo ha demostrado que gana las peleas a lo mejor cerradamente y por decisión pues sí pero es un mexicano exitoso y que nos duele de verlo tener éxito de verlo ganar dinero de verlo ser el boxeador en el momento más taquillero de todo el mundo el más visto en todo el mundo ya no nada más de México de todo el mundo que nos duele a los mexicanos que le tiramos tanto Adrián yo tengo una pregunta respecto a eso porque de hecho le estaba contando a mis compañeros que yo no me explico bueno lo veo más en los mexicanos que apoyamos cuando una persona apenas está empezando cuando está batallando y dices no es súper humilde y eso pero en el momento que llegan a la cima y que tocan el éxito ya al mexicano no le gusta apoyar ¿por qué somos así? me identifico señor me identifico hay una película que lo ilustra muy bien se llama El campeón sin corona que es de la época del cine de oro ese blanco y negro el campeón sin corona y nos encanta el sueño de todo mexicano fíjense lo que es y van a ver si no es yo como jugador de fútbol me imagino que voy con el balón me quito a uno me quito la barrera del otro hago una bicicleta hago un reguilete tiro y le doy al poste ese es el sueño de todo mexicano y dice pues es que iba a ser un golazo sí pero el poste el poste fue o sea yo hice todo lo que tenía que hacer y es la mala suerte de nosotros los mexicanos que puso el poste ahí y por eso no me consagré y metí el gol a nosotros nos encanta cuando alguien va subiendo ¿por qué? porque sale de nosotros o sea todavía es raza voy a ponerlo en palabras pero cuando tiene éxito deja de ser raza y en ese momento empezamos a decir no ya se cree mucho ya se le subió ya no nos habla y ya no viene aquí al barrio ya se le subió ya es entonces en ese momento los lo aislamos lo sacamos los primeros programas hablamos de eso lo sacamos lo aislamos lo quitamos de nuestro sistema en vez de decirle y este es el el meollo de todo el asunto con los mexicanos ¿cómo lo hiciste? porque te quiero seguir no me jales no me arrastres no me des enséñame cómo lo hiciste para yo hacer lo mismo que tú hiciste y eso no lo hacemos en México en México de repente es pues ya que eres millonario pues invítanos tú todos a comer este ya que eres millonario pues este pásame una lana porque yo ando mal oye ¿qué vas a hacer con esa lana? no pues voy a vivir un rato y ya cuando se me acabe te vuelvo a pedir porque a ti te está yendo muy bien y como a ti te va muy bien tienes la responsabilidad con todos los que no nos está yendo bien y entonces cuando este cuate dice no pues ya estuvo oiga pónganse a jalar ustedes también en ese momento lo rechazamos y decimos ya se cree mucho ya se fue a vivir a los Estados Unidos como en el caso de Canelo que hay en Estados Unidos ya ni se junta con nosotros entonces esas cosas ese tipo de cosas y pasa en todas las profesiones en todos los deportes pasa con los empresarios pasa con los estudiantes yo me acuerdo mucho Don Cheto que cuando yo estaba en Chicago yo estuve cuando estaba en la universidad para pagarme mi universidad yo iba a trabajar ahí a los veranos y me regresaba y otros amigos también hacían lo mismo y de repente cuando me preguntaban los paisanos allá trabajaba en un súper y me decían oye este y que haces en México y me decían no pues estudio en la universidad y luego luego me decían pues esos pa gringos esos pa güeros y decían no es pa todos y me decían pero pues por qué haces eso y no sé qué y yo les explicaba que pues que era mi futuro y no sé qué entonces como que de repente cuando alguien hace algo diferente a todos los demás como que no lo creemos como creemos que es diferente como que creemos que es marciano algo raro hizo o sea ¿por qué? porque tenemos que seguir con los parámetros que siempre hacemos con las cosas que siempre hacemos y por eso también al hijo que le va bien en una familia también lo tratan de sangrón y de mala onda entonces ese tipo de pensamientos para empezar a concluir los tenemos que cambiar la palabra correcta es enséñame qué hiciste para yo seguirte y hacer lo mismo enséñame qué hiciste platícame platícame tu experiencia voy a ver un video de cómo compartes tu historia voy a ver pero yo quiero seguirte con mis herramientas con lo que yo voy adquiriendo con lo que yo tengo a la mano paso a paso inspirame a seguir adelante y eso es lo que está haciendo el canelo con muchas personas decirnos que sí se puede un mexicano de Guadalajara de barrio de talpita creo que es salir adelante y ser el mejor boxeador el día de hoy el más taquillero y el que más lana gana y es un mexicano este quién saqué nos pasa nos pasa todo eso que dijo usted Adrián todo eso nos pasa yo cuando lo del canelo yo comentaba un día así dentro de mi ignorancia basta que era que era como que yo no dimensionaba que unas personas que unos camaradas expresaran y dijeran que el canelo no sirve para nada fíjate nomás lo que lo que lo que decir no tienen ni idea de lo que están diciendo y aparte decir que una persona es bien presumido güey ni siquiera lo conoce nunca has intercambiado palabras con esa persona y decirles presumido sin conocerlo o decir basado en sus logros o basado en su deporte en su arte no sirve para nada una persona que nunca se ha puesto unos guantes de boxeo que nunca ha hecho ni siquiera sparring con timasa aventarse unos rounds arriba de un cuadrilátero una persona saludos al chino que no sirve para nada no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo el canelo es un gran boxeador hablando de boxeo es un gran boxeador es más y es lo es la mejor versión del canelo es esta de este día de hoy es mejor que hace un año y que hace dos y que hace ocho es mejor mucho mejor y va a llegar un momento y lo tenemos que comprender en que el canelo dentro de unos años va a declinar en su carrera como le pasó a Chávez o sea de repente queríamos que Chávez fuera eterno y hubo un momento en que la edad sobre los 33 34 años pues llegó Oscar de la Oya y le ganó a Chávez y tenía que ver un relevo y va a pasar eso con el canelo ahora una cosa es no me gusta no le voy al canelo porque se vale no irle al canelo o sea es como los equipos de fútbol no todos no todos le tienen que ir a las chivas hay unos raros por ahí que le van a los Pumas y a otros equipos y otros más raros que le van al Atlas exactamente ahí hay unos que le van al Atlas son cuando menos de la misma ciudad no peor los de la América esos si son peores que todos pero lo que no se vale es que digas que es un fraude lo que no se vale es que digas que compra las peleas que no se vale es que gana porque es 16 de septiembre o 5 de mayo o porque televisa o porque televisiona esta causa se vale que digas yo no le voy al canelo yo le voy a otros boxeadores pero en algún momento yo le voy a la Zabache en vez de Julio César Chávez o yo le voy al Maromero Páez o yo le voy a Barrera o yo le voy a Márquez se vale pero lo que no se vale es que taches de fraudulento a alguien que está teniendo éxito es lo que no se vale hoy a modo de dar mi último comentario porque para no alargarnos una vez escuché a una cantante femenina muy buena cantante excelente cantante femenina decir un comentario una vez le dijeron a ella no sirves para cantar y ella le dice dice la cantante a mí una muchacha me dice no sirves para cantar y yo le digo mira no confundamos las cosas yo canto sé cantar y canto bien que a ti no te guste mi música o como canto es otra cosa o sea dime que no te gusto yo no tengo ningún problema pero no me digas que no sé cantar eso es bajo todo es como decir Canelo no sirve para pelear no a lo mejor no te gusta su estilo no te gusta lo que ves en él pero no puedes decir por ningún motivo que el vato no sabe pelear me identifique señor yo soy locutor a lo mejor a usted no le gusta como soy locutor pero soy locutor señor este porque todo lo hace sobre ti ya sabe que aquí tenemos a este señor que le gusta ser el niño del bautizo el muerto del velorio la sal de la mesa el novio de la boda todo oiga Adrián un abrazo para usted sus redes sociales cuáles son don Chepo mira me encuentran ya saben en facebook y me pueden mandar todos los mensajes que gusten ya saben que si les respondo a todos en cómo ser un mexicano exitoso repito facebook cómo ser un mexicano exitoso y en el instagram que también me llegan muchos seguidores y muchos mensajes es adriangutierrezavila instagram adriangutierrezavila y hoy depilando en mi twitter por si me quieren leer todo lo que pongo ahí más viral que diga más con el hígado es arroba adriangtzavila y nos vemos el próximo jueves que voy a estar desde San Luis Potosí desde allá me voy a contactar con ustedes les mando un abrazo a los cuatro y nos vemos el próximo nos oímos el próximo jueves hay que estar positivos cuidar lo que sale de nuestra boca yo quiero dejar tarea para Adrián de otra forma ahora ya está deja tarea la pausa algo que me gustó que dijo él es de que júntate con esta persona y dile cómo le hago para ser como tú cómo llego pero qué hay cuando la persona no te quiere ayudar pues es que ya 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 es otra cosa tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos como nos expresamos ante los demás tenemos que darle el crédito que se merece te voy a dar un ejemplo bien tonto les voy a dar un ejemplo bien tonto por ejemplo a mí uno de los mejores cantantes mexicanos de las mejores voces que hay en México es Cristian Castro y yo no tengo un disco de él no tengo una canción de él en mi teléfono no creo que me sepa una canción de él a la mejor la de a la mejor la de esta que cantaba no podrás o algo pero yo sé que es un gran cantante no es santo de mi devoción y soy su fan pero no puedo decir que no sirve para cantar así hay que tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca porque habla de mucho de cómo estamos por dentro de ti como persona habla más de nosotros como persona que de la persona de la que estamos hablando amen estoy de acuerdo Don Cheto al aire oiga familia buenos días mira cómo se me mueve la panza muévalo Don Cheto saludos a mi amigo Ernesto Balanzi y ayer fue a entrenar con Ernesto Balanzi lo vi como le fue oiga hijo de la no ahorita que lo estoy viendo como que sí lo quiero ver más delgado ¿a poco sí? pues la verdad no se le bajó como que de las uñas nada más fíjate que saben cómo se quiere usted dar cuenta lo gordo que está no se mire en el espejo haga ejercicio ahí te da cuenta lo madreado que andas vale la condición Don Cheto pierde la condición les quería contar una cosa como la situación de tener ídolos de tener personas que admiramos está a todos niveles a todos niveles a todos niveles estaba alguien sigue a Neymar en sus redes sociales yo lo sigo Neymar 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 ¿qué no conoce? Neymar más de los futbolistas más famosos del mundo entre Messi Cristiano Ronaldo y Neymar Neymar ahí están los tres más futbolistas más famosos del mundo sí pues no le cayó de sorpresa el 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 príncipe del rap el príncipe del príncipe de Príncipe Bel Air Will Smith le cayó a su casa de sorpresa estaba Neymar al teléfono y entra Will Smith no me se vuelve loco Neymar no se la puede creer que Will Smith fue a visitar a Neymar y Neymar le da una ¿cómo se llama? como Starstruck Starstruck ¿cómo se llama? en inglés en inglés se llama Starstruck golpe de estrella golpe de estrella Starstruck es cuando ves a esa celebridad que siempre has querido conocer y y como dijo uno de los radio escuchas el otro día don Cheto cuando veo a los inquietos ay me empujería a desmayar eso es más o menos cuando cuando te da eso de Starstruck Starstruck entonces yo dije que a toda madre porque cuántos no quisiéramos conocer a Neymar yo prefiero conocer a Neymar que a Will Smith yo yo tú no yo prefiero conocer a Will Smith tú a Neymar a Will Smith no Neymar Neymar a Will Smith ay chiquita no que muy futbolista es que a Neymar ya lo conozco ay 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 si vino a Listeley a abrir la tienda de Nike ok entonces dije yo que a toda madre es que a toda madre conocer a tu a tu ídolo ídolo está bien chido aunque dicen algunos aquí voy a hacer yo la manzana de la discordia porque porque dicen que no debe uno conocer a sus ídolos vale porque se muere la ilusión o que si porque no te puede ir muy bien no te puede ir muy bien que digamos te puedes desilusionar pero tiene que tener una cierta preparación para conocer a su ídolo saber que lo va a ver en un momento a lo mejor que no es el mejor o darte cuenta que no es como lo pintan ok hola o también vamos a ser honestos son seres humanos y a lo mejor en ese momento que tú lo conozcas no andas de humor tienen problemas como todo mundo puede ser espérate que yo tengo un ídolo que no voy a decir quién es mi ídolo pero mi gran ídolo mi gran gran ídolo de toda la vida una vez le dijeron que si él tomaba fotos yo gracias a Dios tengo una foto con él por cosas de la vida tan bonitas de mis tesoros grandes una foto con mi gran ídolo mi máximo ídolo de todos y un día lo conocí pero una vez lo oí hablar a mi ídolo que le dijeron que se tomaba fotos y dice yo no me tomaba fotos a mi se me hacía como que tomarse fotos con una persona no porque la obra que yo hago pues es como para mi se me hace una cosa muy normal y no quisiera como que me encasillaran en un en un como en un nicho diferente y de que no soy humano o que no soy como ellos pero un día me di cuenta que a mi me encantaría haber tenido una foto o una firma de mis ídolos y ahí fue donde yo entendí a los fans que se me acercaban a pedirme fotos y de ahí en adelante me empecé a tomar que cosa que está muy bonita como diciendo hey a mejor yo no yo no tengo no yo no dije mis fans no está diciendo del ídolo don Cheto yo que güey es verdad cállate chapies entonces como que dijo como que dijo tienes razón me empecé a tomar ya fotos con gente y dijo esta persona verdad mi ídolo y si es muy bonito tener una una tiene su ídolo pues o te di fuera del aire para que quieren saber oh pues ya se trata para que quieren saber bueno no importa quien sea mi ídolo pero quiero yo preguntarle al público con quien usted se desmayaría así como Neymar con Will Smith con quien acuérdese que también los artistas tienen ídolos también los artistas tienen ídolos claro que sí tú ves a un futbolista ves a Lionel Messi y a lo mejor su sueño es conocer a Rambo a Silvete Stallone no sé entonces Messi que es Lionel Messi el mejor jugador de la historia del planeta Cristiano Ronaldo a lo mejor su sueño es conocer a Leonardo DiCaprio no sé claro ¿entiendes? y él se va a volver loco el día que conozca a Leonardo DiCaprio y mientras él se vuelve loco conociendo a Leonardo DiCaprio hay millones de gente que su sueño es conocer a Cristiano Ronaldo y así sucesivamente si nomás tienen que escoger una persona un ídolo lo que usted sí de verdad va a hacer que hasta se desmaye por conocerlo ay donchito ¿a quién escogerían? uno nomás uno no quiero que me digan yo a fulano uno nomás uno vengas ahí a Chanintatum Chanintatum ay Zahid ay chiquita tú estás hablando de amores platónicos no señor es el que yo me lo veo y mire en ese momento me le caigo sí pero te estás dejando llevar por el por el atractivo por el atractivo bueno no importa puede ser deseo puede ser mera mera como sea señor o que está bien ay chiquita si no uno nada más no fíjese que ahorita no tengo un uno ah si te va a ver ahí Britney Spears ya has dicho que te gusta Britney sabe que alguien que como estoy igual que el Chapis alguien con quien yo quería una foto y lo conocí fue Jorge Campos pero si lo conocí que chido yo no conozco a Campos pero he hablado con él he hablado por teléfono con él y también me se emocionó si me dio como dijo el amigo el amigo le quise desmayar o sea no te fíjese no tengo foto con él pero si me tocó digamos estar al lado de él y entrenar y así como que no wey estoy contigo una venga una Giselle una ya la conocí era Kate del Castillo ¿en serio? desde chiquita que buena onda de mis actrices favoritas y que siempre lo he dicho desde chiquita ha sido Kate del Castillo y este y cuando ay claro que no tú déjate caer no este a quien de las dos a los dos toncheto estoy jugando cuando vino aquí a cabina la verdad yo estaba bien emocionada ok fíjate que no sabía eso que gusto ay que fui parte yo de que la conociera usted fue parte de eso ok ah pregúntale al público ah yo que díganos ya yo no yo ya no puedo ya se murió mi ídolo el que yo hubiera querido conocer de ya se murió vale quien era diga diga díganle ya se murió yo le puedo decir quien era mi máximo y que siempre hasta el día de hoy usted me ha escuchado decir que me hubiera encantado conocerlo John Sebastian John Sebastian yo dije yo siempre quería ir a un concierto de John Sebastian y nunca se presentó ay cállate pues con quien usted es un nomás un idolazo para conocer y ya para morir a gusto como dice una edad ya para morirme a gusto nomás conocer a quien yo para morirme a gusto me tomaré la foto con o conocería a ok vamos a líneas telefónicas da los nombres los nombres los teléfonos y yo doy en mi instagram Don Cheto Alagri un ídolo para morir a gusto nomás me falta conocer a fulano y tal para morirme a gusto número de cabina es el 1-866-446 6653 o el 818-520-1055 ok regresamos pues uno nomás tiene que escoger va futbolista cantante actor cualquiera de todo todo lo que quieras hijo todo lo que quieras oiga señores yo escribí un hashtag ahí mi piratón verdad que es que dice más o menos ah si ya para me gustaría conocer para morir a gusto verdad para morir a gusto me estoy me estoy sorprendido sorprendido porque no necesariamente son figuras inalcanzables o sea me han dicho que así figuras normales a poco desde aquí a ver dígame también otro bueno este sí está dice a la mamasota de kim kardashian kim kardashian pero es un vato pues es un vato ok está bien está bien don cheto quisiera conocer a cristiano ronaldo ya para morirme a gusto dice erica morales que tal gracias a los que dicen que don cheto pero no tienen por qué decir de verdad soy de sangre y corazón azul y mi sangre sería conocer a que al chaco al chaco jiménis ok dice don cheto como está estamos hablando de ya para morir a gusto que le gustaría conocer el chino no dijo a nairin pues es que mire ahorita ahorita sí que no se haya muerto y que quisiera conocer enrique iglesias no 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 ahí está su ídolo de barro ahí está que tiene de gina mi chinito a mi chinito mi chinito si tú te vas el dolor me come enrique iglesias si tú te vas está bien perro si tú dígale algo cómo ayudar no es que no podemos burlarnos de lo que le gustaría conocer a la gente de chino sí por favor de todo tú eres todo alejandra guzmán maricio cuellar ok alejandra guzmán este me gusta de virus a paul mccarnie dice david vaca paul mccarnie pa morir a gusto ok este don cheto ay gracias amigo adrián que quiere conocerme a mi ay mira vale a mi no me conozcan a mi vengan aquí estoy yo aquí todos los días gracias yo soy más fácil que la tabla del 2 a mi no este dice a isa gonzález dice nuestro amigo junior el perdido es más como deseo más que ídolo dice don cheto mi nombre es abel ramírez saludos a todos en cabina me gustaría conocer pa morir a gusto a marco antonio solís el buqui el buqui que tal don cheto ya pa morir a gusto me gustaría conocer a marchesin y al guido rodriguis de la américa mucho futbolista mucho futbolista don cheto como está mi nombre es jose luis ya pa morir a gusto me gustaría conocer a la galaxia o al ezequiel ok no vas le voy a decir algo señor no es por querer levantar su segmento pero uno que se dedica a la reportea de que conoce actores y famosos todos los días dicen que más del 80% de la gente que conoce a su ídolo se decepciona en el caso mío si se van a decepcionar yo lo creía ok dice por acá a don cheto a ver quien dice roberto carlos hola buenos días don cheto soy pablo y a mi me gustaría conocer a roberto carlos pero el cantante me gustan todas sus canciones oh roberto carlos ok está bien quiero ser tu canción de principio fin este igual que usted Joaquín Sabina de José de Fontana California o Joaquín Sabina no Sofía dice yo ya conocí a mi ídolo don TMF pero me decepcionó pero me decepcionó ni una rimón me dio hola Sofía ay chico me regaló unos tenis Sofía la conocí en Dallas Texas me regaló unos tenis rojos ay cosito muy jordan rojos como no este ay no gracias me hubiera gustado conocer a Jenny Rivera no pues ya no ya no se va a poder pero le hubiera gustado Viri Armenta dice don cheto como está me gustaría conocer a Oprah Winfrey se me hace una mujer inteligente y mira hasta donde ha llegado como que era aunque sea de lejitos y ir a su show con eso me conformaría eh Oprah Winfrey ok Oprah Winfrey ah este don cheto me gustaría conocer ya para morir a gusto Ana Bárbara ok ah yo te grabo un video te grabo un video de Ana Bárbara en corto que tiene y es de todo este la raza mire don cheto escucha este whatsapp a ver jale don cheto a mi mi sueño sería conocer a mi ídolo el chino y tomarme una foto pero de plano si me dejara tocarle esas nalgotas operadas que tiene ahí si me desmayo jajajajaja que chistoso que raro que chistoso lo de las nalgotas héroes sin capa dejar a tocarle esas nalgotas operadas don cheto que chistoso lo de las nalgotas pero que casualidad que siempre se escoge puro whatsapp que habla de el yo lo agarre jajajajajaja es que siempre no pues yo creo que chino que el día que te conozca el amigo atiendelo bien dale todo el belbete Todo el paquete, ¿eh? Todo el paquete. Todo el turbio y pijo. Sí, la verdad. Se lo merece. Que valga la pena. Vamos con Armando, línea número 3. Amigo Armando, ya pa' morir a gusto, ¿qué le gustaría conocer, viejón? Buenos días, Don Cheto, ¿cómo están? ¿Todos están en cabina? Por obliganza. Ya pa' morir a gusto, Don Cheto, conocer al sensei, al maestro, al señor Pepe Garza. ¡Ah! ¡Ay, qué chido! Ya todo le va a dar bien harto gusto a mi compadre, Pepe Garza. Sí. Oye, ¿nunca has pensado ir a las grabaciones de Tengo Talento? Son muy bien alcanzables. Hello. A ver, como dijo el motivador, para preguntarle cómo le hizo para toda esa trayectoria que él ha hecho en la radio. ¡Ay, vale! Yo lo poniendo, mira, es muy alcanzable y nosotros, hombre, estamos ahí nomás, que estire la mano. Aquí estamos. Es lo chido. 18.45 en Payer Avenue, Burbank, California. Aquí nos vemos. Hoy, este... ¿Sabes qué? Hablando de eso, yo me hubiera... La verdad, me hubiera encantado conocer a Selena, Don Cheto. ¿Selena? Sí. Oh, mira. Biri, biri, bam, bam. Vamos con Betina de Bell Gardens. ¡Betina! Don Cheto, buenos días. Lo amo. Dama, bella, hermosa, chula. ¿A qué le gustaría conocer a Yapa Morir Augusto? Yapa Morir Augusto me gustaría conocer a Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. ¡Ay, qué bonito! Eugenio Derbez. Está alcanzable. El vato es bien accesible. Sí, Eugenio Derbez. Voy con Leti de Oklahoma. Leti, ¿a qué le gustaría conocer, Leti? Buenos días, Don Cheto. Buenos días. Saludos para todos, los quiero. ¡Saludos, bella, te amamos! A mí me hubiera gustado conocer a Juan Gabriel, pero pues como ya no está la dama de hierro, me encanta. ¿A poco sí? ¿Marisela? Marisela, ok. Sí, Marisela. Qué bonito, vale. Qué chulada que la gente tenga todavía ídolos que quieran conocer. Es bonito esa ilusión. A ver, vamos con un guasapazo chino. ¿Qué dice la gente? Hola, Don Cheto, saludos a todos en cabina. Ay, yo pienso que Chabelo, desde que yo era muy chica, siempre soñaba con ir a su programa y participar. ¡Qué bonita! Y yo creo que con Chabelo. Se quería comer la que te asfixia. Te vas a callar. A ver, díganle algo. ¡Caí! Dice, Don Cheto, ¿cómo está? A Cuauhtémoc Blanco, soy americanista, dice mi compa, el Toto. Soy americanista y quiero conocer a Cuauhtémoc Blanco. Yo conocí a Cuauhtémoc Blanco. ¿Y qué le pareció? Bien a todo darme a Cecilia, sí, ¿cómo no? Ay, gracias. Me gustaría conocer a Jack Sparrow, o sea, conocer a Johnny Depp, pero de Jack Sparrow. Claudia Ángel, ay, chiquita. Pero más bien a Johnny Depp, ¿no? Yo quiero conocer... Cristal, ¿a quién quiere conocer Cristal? Mujer, muchacha, guapa, joven. ¿Quién? Quiero conocer a Silvestri Estalón. ¡No! Ya para morir a gusto, tomarme una foto con él. ¿A poco sí? Si no se puede y con él, pues con Chris Hemsworth, el que sale de Thor. Ay, ese sí. Y si no se puede y con él, pues con usted, Don Cheto. Lo bueno es que me tienes a Ginés y Paquete. Sí, claro, tres opciones. Es donde merezco estar yo, Estalón, Thor. Don Cheto. San Judas, saludos para San Juan de Otates, comunidad de León, Guanajuato. Yo quisiera conocer a Eminem. Ya para morir a gusto, dice Heidi, a Yuridia. ¿Yuridia la cantante, Yuridia? Yuridia la cantante. Dice, resulta, Don Cheto, que yo tuve una cosa con Yuridia. Vino a Portland, donde yo vivo, y la tuve ahí adelante de mí. Y le dije una foto y me dijo, sí. Y cuando yo estaba preparando el celular, se juega. Y me dejó bien desilusionada. ¿A poco? Heidi Pérez. Ay, Heidi. Es que los artistas siempre dicen que sí, pero no le dicen cuándo, Don Cheto. Ay, no. Esta no la voy a leer. Léalo, léalo. ¿Por qué? Léalo. Esta no la voy a leer. Vámonos con canción. Léalo. ¡Dóndele! Ok. No puedo, no quieren que lo lea, chicos, de verdad. Por favor. Que lo voy a hacer, ¿ok? Nos la mandó Ereli Love, Ereli Love, que su nombre ya es Terry Montejano. A ver. Mi sueño es conocer, seguro que quieren saber. Sí, Don Cheto. Ok, ahí va. Mi sueño es conocer a Saif. Me encanta su forma de ser. Mira. ¡Ay! ¡Ay, chiquito! ¡Ay! Te mando un beso, Ereli Love. Te mando besos, Ereli. Mira. Tengo pocas aspiraciones. Mira, él puede, ella puede venir a Burbank o si viene al área de Los Ángeles el día que quiera, nos vamos a echar unos tacazos o donde tú quieras a comer. ¡Qué bonita! ¡Qué bajos! Dice Javier San Román que a Ricky Martin dice, solo por la gran persona que es, independientemente de su preferencia. ¡Ay, chiquita! ¡No te creas! ¡Ay, no, no, Ricky! ¡It looks fake to me! ¡Ay, no, 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 Ricky! Oiga, Don Cheto. Yo ya sé quién quiere conocer el chino. ¿Quién? ¿A su papá? ¡Déjame a mi chinito! ¡Ay, pobrecito! Pero ¿sabes a ti quién te quiere conocer? ¿Quién? ¡Nadien! Don Cheto, al aire. ¡Una hora más de Don Cheto, al aire! Hoy es jueves 9 de mayo y, por cierto, Don Cheto no nos puede quedar mal con su historia. No se nos puede rajar porque es jueves de misterio y todos los jueves nos tiene que contar una. ¡Oh, me toca ahora, verdad! ¡No, no se haga pato, eh! ¿Qué dijo yo? ¡No se nos olvidó! ¡Se que se les había olvidado! ¡Hombre, no me perdonan ni una! ¡No, está bien! ¡Meta mi impresión! ¡Presión, porque yo soy de esas personas que si no me meten presión, yo no carburo, hijos, yo no carburo. El mundo está dividido en dos personas. Los livianos, los que son acomedidos y solitos, hacen las cosas sin que se les diga y los que hay que empujar. ¿Tú de cuáles eres ahí? Yo, yo creo que de los livianos. Ok, ¿tú, chichino? No, de los que hay que empujar. Para chócala y jusemos dos, el gorrión mío. ¿Tú, Giselle? Livianos también. Ay, chiquita. A ver qué hay atrás de tu livianesa aquí, ¿eh? Ay, mire. Chaco es tuya, ni digas, hijo. Ya sabes cuál eres, los que empujan. Le gusta que lo empujen. Ok, voy a contar. Deja pensar, deja pensar. Es que me agarraron de curva. Juegos de misterio, señor. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Ya era para que lo tuviera, señores. ¿Produciendo al aire? Estamos al aire. Pues es que me agarran de curva. Si me hubieran dicho, regresamos con historia, don Chiel. Bueno, vamos a una canción y regresamos con historia. No, ya, yo aquí, ahí en el aire, en el aire, compa. ¿De qué la quieren? Una, ¿cómo se llama? Una leyenda. Ándale, una leyenda. Leyenda de aparecidos, ya sé. Leyenda de aparecidos. Les voy a contar el día de hoy una leyenda, una leyenda de Guanajuato, una leyenda que habla sobre que, de esas veces que uno cree, uno cree que la gente que hace una promesa puede volver del más allá a pagar esa deuda. Sí, sí, sí. Ha habido casos, ha habido historias, ha habido leyendas en todos los estados de México y en toda Sudamérica y Centroamérica sobre casos que gente que se queda con una deuda pendiente y regresa a pagarla. Hoy les voy a contar una leyenda de Guanajuato sobre una deuda saldada después de la muerte. Regreso. Regreso. Don Cheto al aire. Hay leyendas que marcan una región. Historias de misterio, de suspenso y de terror. Relatos enigmáticos que superan la fantasía. Es por eso que los jueves son... Jueves de Misterio. El Don Cheto al aire. Todos los jueves aquí tratamos de tocar algunos temas que tienen que ver con el misterio, con las apariciones, con relatos, con leyendas, que van pasando de generación en generación y aquí de alguna manera la rescatamos. Hoy es jueves de misterio. Hoy. Les voy a contar una leyenda. Si tuviéramos que ponerle nombre a esta leyenda, nomás por si... Por si tuviéramos que ponerle un nombre, yo le pondría deuda saldada. Nos gusta mucho hablar de fantasmas, de aparecidos, de ánimas. A mí, de muchas formas se le dice uno. Personas que fallecen, que no están con nosotros, pero que... Su alma o su espíritu, ¿quién saqué? Vuelve a aparecer. Algunas personas. Muchos de ellos, usted ha de recordar, se dice que regresan porque tienen cuentas pendientes con alguien. Otros, se dice que porque necesitan un favor. Un favor que las animas, los fantasmas, los aparecidos, como usted le quiera decir, están dispuestos a pagar. Hoy les voy a contar la historia de una deuda saldada aún después de la muerte. Una leyenda conocida por algunas gentes de Guanajuato, ya que allá tuvo lugar este suceso que les voy a platicar el día de hoy. Donde queremos conocer a doña Romana, no Ramona, Romana. Así se llamaba a esta mujer. Enfermera, partera, partera, comadrona, como les decía antes a las parteras, uno vea, comadrona. Una mujer ejemplar, conocedora del oficio de ella, ayudante, puntual, ejecutora. para ser una partera, una enfermera, tiene que tener uno la sabiduría que da la escuela, que da la práctica, que da el estudio, pero yo creo que uno de los ingredientes principales de ser una enfermera o un enfermero o un doctor tiene que ser el amor. El amor a la profesión y el amor al prójimo. Porque una enfermera que no tenga amor al prójimo o un doctor que no le tenga amor al prójimo, pues yo no me quise poner en las manos de uno así nomás. Esta señora, doña Romana, como les digo, yo prestaba sus servicios en esos tiempos, en ese Guanajuato antiguo, a diferentes personas que iban y le tocaban la puerta a cualquier hora del día. Y cuando digo a cualquier hora, es a cualquier hora. Como podía ser a la una de la tarde y podía ser a las cuatro de la mañana. Gente que necesitaban sus servicios. Desde poner una inyección, que en ese tiempo poner una inyección no cualquiera la ponía, hasta el nacimiento de una criatura, cataplasmas, cositas así, remedios para tal o cual cosa, gente moribunda que luego, luego decían, oyes, corre por doña Romana para que nos venga a ayudar. Y un día, como cualquiera en la vida de doña Romana, llegan a tocar en la puerta un señor que venía de una ranchería más o menos lejana de la ciudad de Guanajuato. Al llegar a la puerta, llega y se encuentra al abrir la puerta de doña Romana con un hombre. Un hombre que se llamaba, fíjese, hasta el nombre existe, José Balandrán, Jesús Balandrán se llamaba. Señora, quiero que ayude por favor a mi esposa que está muy mala en tal ranchería. Pues, ¿qué pasó? Pues ella está pariendo. Pues doña Romana que ya más o menos sabía las cosas que hacer, preparó sus chivas y se fue en carreta, vía ti, en carreta, a ver si alcanzaba a llegar a ver a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Pues llega en esta ranchería donde ella mira al agonizante en esos tiempos. Ahorita las mujeres, ahorita modernas, hay tanta cosa para tener a sus chiquillos que hasta se dan el lujo de tenerlos bajo el agua y quién sabe qué y que tomar pastillas para el, ¿cómo se llama? para prenatales, no hay hasta vitaminas prenatales y toda la cosa ahorita, no, 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 tienes que ir a que ácidos fólicos y que tienes que ir al doctor, al ginecólogo cada cierto tiempo a que te chequen cómo va el feto y el crecimiento y el desarrollo de todo. Antes, no, me, uno nacía como Dios le daba licencia a uno y a la pura buena de Dios como los burritos, como los chivitos, como los yeguas, como los potrillitos, así nacía uno como los becerros y era muy peligroso el nacimiento y el parto, era muy peligroso. Fíjense ustedes en sus abuelos, casi todas las familias mexicanas de la generación de los veintis, de los treintas, de los cuarentas, de los cincuentas, ¿tienen alguien muerto en un parto? Siempre hay alguien. ¿Cuántos son en tu casa? Pregúntenle a su mamá o a su papá. No, pues, somos ocho pero íbamos a ser nueve porque uno se murió. Casi todas tienen esa historia en los partos de sus abuelas, casi todos tienen una historia de una pérdida porque estaba difícil, ¿verdad? Por estos casos como el que les cuento. Llega Roña Romana a este pueblo minero, eran mineros porque el señor don Jesús Balandrán era minero también de profesión y al llegar a la pequeña choza, una choza de este pueblito minero, pues, se va encontrando una mujer, pues, ahora sí que ya por puertas como dicen unos pueblos, ya por puertas la muerte y la dificultad del parto, ¿verdad? Pero ella, que ya sabía más o menos de qué se trataba todo esto, empezó a ayudar en el alumbramiento, ¿verdad? Pues empezó que traigan mi agua caliente y min agua y ahí estaban calentando y luego con las palanganas y con los trapitos y empezaba hasta con rezos porque las parteras ya antes rezaban mucho mientras hacían el trabajo. Y pues, para no hacer ese cuento grande, al poco tiempo salió la partera para afuera donde esperaba Jesús, el esposo y la partera le dice, no se preocupe, Olga, oiga, aquel estaba nervioso como todos los papás, ¿verdad? Nervioso porque qué tal si se moría su criatura o la esposa o los dos o había muchas ocasiones que se morían los dos en el parto. no se preocupe y le dice la partera es usted papá. No me puso, Jesús le revolvió el agua, el alma al cuerpo al escuchar las palabras de doña Romana. Muchas gracias, señorita, Dios se lo pague porque le decían señorita porque era pues ella pues aunque ya estaba de edad pues nunca pues había casado doña Romana como dice uno vulgarmente era cotorrita era Dios se lo pague y señor empieza pues vaya ándale dice ella yo me voy a lavar las manos con sangre y toda la cosa y deje enterrar esto sacaba la placenta de doña Romana en una cacerolita yo mientras entierro esto y me lavo las manos vaya a mirar a su mujer y a su chiquillo y ahí va el hombre a mirar a su mujer y a su chiquillo que había nacido cuando ya doña Romana había empacado ya sus cositas en su mural para que la regresaran otra vez a donde vivía ella a la ciudad le dijo el hombre oiga y cuánto le debo doña Romana lo miró le dijo sabe que son 50 pesos 50 pesos el hombre sacó su pañoleta una pañoleta de esas rojas el hombre era minero pobre y muy humilde y sacó y empezó a contar entre billetitos y monedas que traiba y le dijo oye señora quiero quiero que si me hace un favor me da mucha pena pero le puedo dar nomás 25 y le do los 25 después es que yo todavía noto que está malancona la mujer y no quisiera quedarme desfalcao le dijo Jesús a doña Romana no quisiera yo quedarme desfalcao por si necesita doctor o medicinas no no te preocupes dijo doña Romana dé mi 25 pero mire le puso el dinero en las manos y se las apretó a modo de agradecimiento y le dijo aquí están 25 pero yo le prometo que le voy a pagar los otros 25 lo más pronto que pueda no se preocupe se la volvió a llevar de regreso la dejó en la puerta de su casa y pasaron los días pasaron semanas dos, tres, cuatro semanas un mes, dos meses pero el hombre no había vuelto a pagar los 25 los 25 pesos que le faltaban pues no había no había vuelto pero también la doña Romana que era una santa pues no no se había olvidado que del dinero verdad la vida había seguido pues para ella un día mientras andaba en el centro escucha a los vendedores de los periódicos que había en la ciudad diciendo que la mina El Pingüino había muerto gente en la mina El Pingüino una mina que había allí no sé si todavía todavía trabajando pero hay una de las minas allí en Guanajuato entonces cuando ella empieza a leer creo que hubo seis muertos en ese un redumbi que hubo de explosión no recuerdo muy bien estaba el nombre de Jesús Balandrán el hombre que a que le había ayudado a ella en el parto de su esposa y dice este señor se me hace que fue en el que yo fui a ayudarle a su mujer este hombre me suena mucho este nombre pues oh mi Dios los tengo en santa gloria a los propios mineros dijo doña Romana y siguió haciendo sus compras en el mercado pues ahí tienen que una noche cuando mero dieron las dos y tocaron la puerta de su casa doña Romana sabía que por su profesión pues de ella el ser partera el ser pues enfermera edad de la gente y pobre los ricos iban a despertar a los doctores pero pues los humildes a quien si el doctor cobraba un ojo de la cara ella se pone su bata y dice de seguro alguien que algún malo que anda enfermo algún enfermo alguna mujer que está teniendo problemas con el chiquillo se levanta y en una noche llena de neblina cuando abre la puerta se va encontrando con Jesús Balandrán el hombre al que ella había ayudado a la mujer ella había leído en el en el en el periódico que había muerto él en la mina le dice buenas noches doña Romana le dice soy Jesús Balandrán ella se desmaya se desmaya ahí en la puerta queda la puerta quedó ahí tirada pues ahí tienes de que por ahí cuando ella despierta ya estaba amanecido y despierta en su cama en su cama algunos de los que de los primeros que empezaban a pasar por la calle la miraron allí tirada desmayada a la señora y la agarraron la metieron a su casa salieron los vecinos y la metieron a su casa cuando ella despertó ya estaba amanecido y sus vecinos estaban allí al pie de ella cuando ella vuelve en sí dice que pasó pues estaba tirada en la calle le dice su vecina ahí te encontró uno de los que andan ahí tempranero cuando ella se pone de pie y pone los pies en el suelo estira la mano para agarrar un vaso de agua porque esa gente antigua que estaba dormida con un vaso de agua ahí al pie cuando agarra el vaso se va viendo que debajo del vaso había 25 pesos lo que le debía el hombre ella dice a lo mejor no murió él a lo mejor el del periódico está mal y al pasar los días ella sigue teniendo esa reconcomia como le dice uno pues un día le dijo a uno de los señores de allí del mercado que si no lo llevaba por favor al poblado este donde estaba la mina el pingüino y va a la casa de la mujer y efectivamente lo acababan de enterrar hace dos semanas algo así que habían enterrado a Jesús que había sido uno de los seis mineros que había muerto en la derrumba y explosión no recuerdo que fue ahí en esta mina entonces efectivamente el espíritu el fantasma que le tocó la puerta y que la desmayó fue el de Jesús que regresó del más allá para pagar su deuda no recuerdo no recuerdo no recuerdo Don Chito, diga mi señor. Quiero proponer un tema. No, no, gracias. No, 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 no. Sí, cómo no. Aquí todos tenemos igual. Mira, el productor es el Chapis, habla con él. Ajá, chiquita, ajá, chiquita. Mi café tiene. Tiene, adelante, señor. Don Chito. Y ni café tiene, dice. Pónganle atención. No tienes café, señor. Ay, chiquito. Estás en prueba. La verdura, la verdura, la verdura. Oiga, don Che. Dígame. Es que quiero proponer el tema de lo que pasó, de lo que platicamos hace rato de don Vicente Fernández. No, 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 gracias. A ver. ¿Pueden dejar, por favor, que se exprese el señor? ¿Por qué no sean así? Porque está ardida. A ver, quiero comentar algo y dejarlo muy en claro. Ahora. A mí me gustan las opiniones distintas de la gente. No tiene que la gente pensar como yo. Pero hay situaciones como la sexualidad de las personas, don Chito, que no están en tela de juicio. Médicamente ya está comprobado que la homosexualidad no es un error, ni es una enfermedad. Entonces pensar eso es una situación mediocre y arcaica y tonta. Pero ahí no va el tema de lo que yo quiero. Yo tampoco quisiera que el tema fuera de... ¿Estás de acuerdo? No, 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 no. A lo que me refiero es, mucha gente está justificando al charro de Huentitán porque está viejito y porque tiene casi 80 años. Entonces el tema sería, don Chito, a los viejitos, solamente porque tienen esa edad, deberíamos de justificarlos en cualquier cosa que opinen, nada más porque pobrecito está viejito. O también, por el otro lado, a los jóvenes, nomás porque ya tienen mente abierta, ya deberíamos de decir, ellos tienen la razón. ¿Usted qué opina? Me gusta mucho tu dilema, ¿eh? Deberías de ser productor de radio. ¿Por qué no haces un podcast y lo haces? Yo digo que no debemos... Le voy a poner al chile de Zahid en el chino. El otro día miraba yo una película que se la recomendé que se llama The Mule, La Mula, que es con este... ¿Cómo se llama? Se llama Clint Eastwood, mi compadre Clint Eastwood, que es basado en una historia que ya un día les contaré sobre una mula, una mula pues que transportaba droga para el cartel de Sinaloa, en Estados Unidos, que era un viejito de 90 años. Es una historia real. O sea, está basada en una historia más o menos real. Entonces hay una party, el señor tiene 90 años, y hay una party donde él, en la película, él es horticultor. ¿Sí es horticultor? Horticultor, ¿verdad? Horticultor. Horticultor ni... Horticultor. La de la Flores, Florerio, pues Flores. Y todos los trabajadores son mexicanos. Él no es un hombre racista en la película, para nada, pero es un veterano de guerra, que nació, pues te imaginas, hace 90 años nació el camarada. Entonces llega un momento en una escena de la película donde él se para, es muy buena gente el señor. Entonces se para a ayudar a un carro que está al lado de la carretera y son unos afroamericanos. Entonces él dice, empieza a hablar con ellos y empieza de... Se baja, ¿cómo están? Ah, vamos a arreglar la llanta. Y luego mira al afroamericano grandote y le dice, ¿no sabes arreglar llantas? Ay, no cabe duda. Ustedes nunca han servido para nada. Entonces, sí. Y le dice con la palabra con la N, ¿verdad? Sí. Es decir, con la palabra, pues, negros, pero en inglés. Entonces la señorita dice, la afroamericana, la mamá, dice, no, no, no digas así. Es que así se les dice. No, es que así no. Entonces el vato así como, nomás dimos personas, no tienes que decirnos la palabra con la N. O sea, el hombre no es malo, pero como viene de otra época, nunca está acostumbrado a que había todavía la segregación y que se trataba a las personas de color de distinta forma y él dentro de su buena agenda, porque si fuera malo no se hubiera haber parado y mucho menos ayudarle a poner la llanta. No tiene otro pensamiento, otra forma ahí en su escondida allí de los comportamientos que fue cuando él estaba joven, que es más o menos lo que tenemos los viejos, que no necesariamente es homofobia, es como hay algo más allí que tiene toda la mascarota de homofobias ahí, pero que no necesariamente es eso, es como es otro tipo de pensamiento. También ustedes y los jóvenes, a lo mejor querer que los viejanos sean tan abiertos como son ustedes, la chavalada moderna, a lo mejor están tan mal. Nosotros estábamos mal porque está uno ya viejito y todo y una vez me acuerdo yo le iba a regalar le iba a regalar un regalo navideño a mi nieto Brian, entonces andaba buscando que en Wages me los envolviera ahí en Long Beach y yo me acuerdo que afuera de una tienda Kohl's había y ahí voy a hacer eso donde envuelven un regalo, porque yo no sé envolver un regalo, sorry, yo no sé envolver un regalo. Y dije, déjame ir a la Kohl's, allá afuera de la Kohl's estaban unos muchachillos envolviendo y ahí voy yo a la Kohl's. Entonces llego, me estaciono y llego y había muchas muchachillas y una viejita como de mi edad, ya viejita de 80 años, allá hasta en la misma mesa. Entonces llego y ¿con quién creen que me tocó? Con la viejita. Con la viejita. Entonces yo estoy y le doy mis regalos y la viejita americana, Gabacha, empieza a envolver los regalos y entonces a mí me entra una llamada de teléfono y que yo la contesto y digo, bueno, sí, no, que esto es lo otro y empiezo a hablar por teléfono mientras ella los arreglaba. Entonces la viejita me dice, ¿qué lenguaje estás hablando? Me dice en inglés, ¿what lenguaje are you speaking? Le digo, Spanish, Spanish. Oh, I hate Spanish. Dijo, odio el español. Es un lenguaje que se oye muy feo. No tiene a... Es un lenguaje muy feo. Es un lenguaje muy horrible. No, no me gusta el español. ¿Y usted qué le dijo? Como que la parte esa mexicana que fruta vendía, me agüité y luego, pero ella había sido bien a toda madre conmigo. Hola, ¿cómo está? Merry Christmas, welcome. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está tu día? Y empezó a volver y luego cuando me lo dio, me dijo, muchas gracias, gracias por su donación, que tengan la Feliz Navidad. Me dio la mano. Sí, sí, sí. Entonces, no era racista la señora, pero no tiene filtros el viejito, pues, no tenemos filtros, vale. Sí, lo dijo. Decimos las cosas muy a la brava, entonces me gusta mucho la postura de esa ahí. De hecho, hay muchos camaradas que les gusta la postura de esa ahí. Claro. Pero esa ahí es otra cosa. A varios. ¿Qué es? Se tiene que disculpar al viejito por no tener filtros y por otro lado, a los jóvenes se les tiene que dar toda la razón porque son millennials y son otra generación y son más abiertos en todos los aspectos y chalala, chalala, aún cerca dice el público. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Don Cheto. Veamos una pregunta aquí medio dificilona de contestar, ¿verdad? Porque esa ahí la propuso y es muy buena pregunta aunque difícil de agarrar a un lado. Don Cheto, quiero que volvamos a escuchar solamente por cuestiones meramente informativas por si alguien no lo ha oído. ¿Qué le dijo Vicente Fernández en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante referente a por qué se había alejado de los escenarios y por qué si tenía cáncer de hígado no aceptó un trasplante? ¿Qué fue lo que contestó el charro de buen titán? Fue esto. Quiero que usted lo escuche. Un hígado de otro cabrón. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto. Ni sé si era homosexual o drogadicto. Ni sé si era homosexual o drogadicto. ¿Cómo me voy a ir a dormir a la cama con mi mujer con un hígado que quién sabe de quién güeyes es si es de un homosexual o de un drogadicto? Ahora, esto desencadenó que mucha gente dijera no hay que hacerle caso, don Chenti ya está viejito, ya los viejitos pues dicen puros disparatis y si no la cree usted va a que seis horas al día diciendo puros disparatis. Y que se la demos como perdonar a don Chenti porque ya está viejito. Ahora, pero una cosa, sí, porque yo he notado que muchos han puesto ay, no, es Vicente Fernández, a él se lo debemos de permitir, nosotros somos un simple mortal. No. Ok, si es una persona que merece todo el respeto de nosotros pero también no nomás porque es una figura pública se le debe de perdonar todo en este caso. Por ejemplo, si el chino hubiera dicho eso en la radio, lo corren, lo corren, lo atacan y se lo tragan en redes sociales. Lo hubiera dicho para tener un pretexto. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta no se trata de qué opina de lo que dijo Chenti, se trata a los viejitos, a las personas de edad, se les deben de perdonar los disparates que pueden salir de nuestra boca que son muchos y entre más viejos hace uno más, disparates dice porque ya estamos viejos o no. No. Yo la verdad creo señor que es una persona que toda la vida se ha dedicado a los medios de comunicación, que está acostumbrado a dar entrevistas, no es una persona que no sabe lo que va a contestar, es una persona inteligente que además tiene hijos, sobrinos y nietos muy jóvenes que le han enseñado de muchas cosas. Ahora resulta que él besa en la boca a su hijo y para eso sí es mente abierta, que él acepta que su hijo se vista con esas garras donde parece homeless de Los Ángeles o a veces parece mi tía Cata allá en el rancho y para eso sí es mente abierta y para no aceptar un hígado porque quién sabe si es de un homosexual, señor, discúlpeme que se lo diga, pero aunque pueda para usted significar que a mí me diga homosexual, no me ofende porque eso es lo que soy, pero usted tiene homosexuales en su casa por si usted sí le ofende. Zahí García Solís, no te consta. Señor, sí me consta. No te consta, no seas. Se habla mucho, pero no te consta. Nomás le digo, Don Cheto, si Vicente Fernández le rasca poquito por encimita entre sus hijos, nietos y sobrinos, no nomás hay uno, hay más de uno y qué desafortunado para ese familiar de Don Chente se va a sentir de que su abuelo piense que es malo recibir una donación de una persona homosexual. A mí me da pena y creo que no es justificable bajo ninguna circunstancia, pero estoy abierto a lo que todo el mundo puede hablar. Yo quiero hablar en, 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 no estoy excusando a Don Chente Fernández, yo creo que uno, uno es, uno es, este, dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Entonces, él ya lo dijo, ya lo dijo, yo no voy a excusar a nadie, pero está difícil por otro lado que los jóvenes pretendan que los señores que hacemos del siglo pasado también, pensemos como ustedes chavalada, ustedes están muy abiertos ahí, ahorita andan, ya andan, ya andan de la mano, ya se dan besos al público, este, y pues, yo lo respeto mucho y vaya que yo me considero muy, muy incluyente, pero, pero no todos pues. Usted está muy abierto. ¿Cuál es la pregunta del millón? Porque no nos estamos refiriendo precisamente a que hubiera. Se debe excusar a los viejitos a decir disparatis, nomás porque ya están viejitos y ya no saben lo que dicen. Ajá. Como dicen en el rancho un loco, ¿qué no dice? Ok. Se debe excusar. O debe ser parejo las palabras tanto de una persona viejita como la de una joven. Vamos. Nomás le voy a leer lo que me acaba de escribir nuestra querida amiga Sofía. Dice, yo hubiera querido un donante, yo hubiera querido un donante para mi sobrina que murió por falta de un hígado, no importara que fuera de quien fuera. Yo quisiera ver a mi familia completa y mi sobrina murió por no tener un hígado. Esa es su opinión y estoy de acuerdo. A ver, tengo yo ahí a David de Oklahoma. Las líneas están abiertas, líneas chacas de cabina Giselona. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Recuerde que también está el WhatsApp de Don Cheto al Aire, mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. O también escríbele mensaje directo a través de su Instagram arroba Don Cheto al Aire y él va a leer todos sus mensajes arroba Don Cheto al Aire mensaje directo para que nos cuente usted qué opina. Ok, vamos. ¿Cómo estamos, David de Oklahoma, viejón? ¿Qué dice el hombre? Muy bien, Don Cheto. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Al poro millón. No sé si sea amor o de esto, pero a la Giselona sí le jinkamos un pardo. Creo que es deseo sexual y yo digo que le jinkis cuatro que no tenga chance de andar con sus payasadas de la tele. Ay, Don Cheto. Se acabó. Ok, ¿qué opina de esto? ¿A los viejitos se le deben de pasar los disparates que puedan salir coming out of my mouth o no? No. Muchas veces ya hablan sin pensar las cosas, Don Cheto. Yo conozco a mucha gente ya mayor que dice uno de estos están jugando o si es en serio. Sí. Pero muchas veces no saben ni las palabras que deben de decir. Sí. Entonces hay que excusarlos. ¿Usted cree que no lo hacen por maldad, Don Cheto? No. O sea, ¿usted cree que lo hacen porque ya a lo mejor llega un punto en una edad de tu vida que ya como que ya no tienes tacto, ¿será? Para decir las cosas. Teniendo en cuenta que en los tiempos de juventud de Don Vicente Fernández y de los de mucha gente mayor de 60 años, el ser homosexual era como que hubo. Un tabú. Era tan prohibido que la gente se casaba y tenía hijos. Claro. Con una vida ahí oculta y de una doble vida. Dices por acá, Don Cheto, quiero que le lea mi mensaje y por favor haz ahí. Los gays quieren que se respete su estilo de vida y está perfecto, hay que respetarlo. Pero yo he notado algo de la comunidad gay. Si opinan diferente a ellos, se ofenden y lo toman como un ataque aunque no lo sea. Hay que respetar para que no respeten, dice nuestro amigo Walter. Nomás le voy a decir algo a Walter. Está bien, tú puedes opinar de lo que quieras y yo voy a respetar tus opiniones, pero mientras tu opinión sea cerca de algo de lo que yo soy o de mi vida, te estás metiendo en mi vida y yo puedo no respetar tu opinión. Gracias. A ver, un guasapazo chino. Yo opino que el ardor de Zaid no debe de influir en el programa y debe dejar su ardor en un lado si le caló, pues ni modos. Es su opinión del señor y debe ya de callarse el perro hocico Zaid. Y casualmente quien escogió ese mensaje es el chino. O sea que cállate tú el perro hocico chino. Esa fue personal, chino. Gracias, chino. De casualidad que escogis esa. Gracias. Todavía tienes el desparpajo de Rirti mendigas mendigus dientes de la ratita de los ojos separados de la película de Ice Age. Ah, este Zed. Don Cheto, si usted va a emitir una opinión de si le gusta o no le gusta una comida, de si le gusta o no le gusta un artista, de si le gusta, lo dijo hace rato, de si alguien canta o no canta bien para usted, de si le gusta como canta, de si una ropa está buena o mala, yo acepto opiniones. Perfecto. Si van a opinar acerca de mi vida personal, de mi vida privada y además, señores, la homosexualidad no es un estilo de vida, no es un estilo de vida, ni es una decisión y eso está comprobado médicamente. Gracias, hay que dejar de ser ignorantes y leer un poco más. No te ofendas, porque tú cuentas la que prendiste la mecha del castillo, así que disfruta los juegos artificiales. Yo disfruto los juegos, pero cuando le revire la palomita, aguanten vara, aguanten vara. Yo lo sé, don Cheto. Tú por ese castillo disfruta los juegos artificiales. Nomás le estoy diciendo, yo disfruto el juego artificial, si yo le reviro la palomita, aguante el tronón, señor. No te debes de ofender. Estamos con Gabriela de Jorgor. No, pero tú también la riegas, porque me lo estás escuchando, escogiendo esos audios. Está de Cokuro. Está de Cokuro, está de Cokuro. ¿Cómo estamos? ¿Quién es tú? Graviela, Graviela, ¿cómo estás? Gabriela, don Cheto. Hola, don Cheto, buenos días. No, hombre, me gusta mucho Graviela. ¿Qué opina? A mi mamá también le gustaba, pero eso me lo puso, fíjese. ¿Qué opina? Yo opino que Zahid, así como exige respeto para su forma de pensar, así debería de respetar la forma de pensar de las demás personas. No todo el tiempo van a estar todos, como dice él, de acuerdo con lo que él piensa. Quiere que le respeten su forma de pensar, pero lo respeta como los demás. ¿De qué estamos hablando, de Vicente o de Zahid? No, de Zahid. Oye, baby, pero regresando al tema este de que si le debemos dejar pasar a la gente mayor los comentarios o las cosas que dicen y a los jóvenes si los podemos crucificar, ¿tú qué opinas al respecto? Oh, no, ni porque son viejos ni porque son jóvenes tampoco. Se debe de respetar mutuamente, ya sea viejo y ya sea pobre. Gabriela, yo nomás estoy diciendo y lo quiero aclarar, yo no soy el tema. No señor, yo no soy el tema, el tema es la opinión, lo que dijo Vicente. Eres el tema. Tú cállate el perro, hijo. Eres el tema. Eres el tema. Ya te convertiste en el tema. Ah, mire qué bonito se siente, mire, estoy disfrutando el fuego artificial. Nomás aguántenla, palomita, como se lo reviren, nomás aguántenla. Aquí el problema es de que no puedes cambiar la forma de pensar. Vicente Fernández, como usted lo dijo, es un viejito que nació o creció en otra época con diferentes tipos de pensamiento y no porque ya estamos en el 2019, tiene que cambiar y aceptar a los gays. A lo mejor él no quiere, él es feliz así, nada más que a lo mejor debe de cuidarse por ser una figura o ser quien es. Pero no tiene que cambiar. Pregunta, este comentario de nuestra amiga Oralia, dice, Don Cheto, ¿cómo estás? Buenos días. Los viejitos son los que deben de respetar y poner el ejemplo. Mire, yo soy maestra y cuando estábamos en la huelga de maestros, aquí donde vivo, llegó un viejito y nos empezó a insultar. Nos dijo, huevonas, pónganse a trabajar y nos dijo hasta la palabra pu, que acaba con la A y la S. Entonces, le acerca una compañera y le dijo, tú lo que quieres es dinero, quieres dinero, toma, y le aventó un centavo en las patas. El hombre ya tenía 70 años o más, pero no tenía que actuar así. Ellos son los que deben de dar el ejemplo de cordura. Pues, señores, según esto, la gente se hace y sabía con los años y pareciera que no. Don Cheto. No todos. Ahora recordemos que también entre más grandes ya vuelven a ser como niños y yo me imagino que por eso también se les termina el filtro a los señores. Además, yo fui muy claro en decir, yo sigo respetando y me encanta y me va a seguir encantando la música de Vicente Fernández. A partir de esa opinión, a mí se me cayó como persona y me desilusionó como ser humano, no como artista. Gracias. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Quiero poner el ejemplo a mi suegra. Mi suegra tiene 86 años y ella se dio cuenta de que sus nietas son lesbianas. Entonces, el papá de las muchachas se quería matar, literalmente, y se quería matar cuando supo que sus hijas eran lesbianas. Y mi suegra de 86 años, ¿quién iba a pensar? Fue la más madura en aceptar a sus nietas su preferencia sexual y calmar al hijo. ¿Ya ven? Ahí habla de otro tipo de personas que aceptan las cosas a horas ahí. Te tengo un pollito guardado de un temilla, de un detalle que no hemos tomado en cuenta. También dijo drogadictos y los drogadictos no se andan quejando. Exacto. No más ustedes. Señor, el señor... Yo no hablo a un vato. Eh, Don Cheto, yo soy bien periquero y la mera neta me ofendió. Ya voy a dejar de oír a Vicente porque me dijo drogadicto y que no quiera un riñón mío no más porque está madriado. No se quejaron los drogadictos, vale. I'm just saying El ser drogadicto, señor, es una opción. Ok, pues. Es una adicción. El ser homosexual no es una adicción ni una enfermedad ni una decisión. Gracias. Vamos con Eder de Canton. Hay grande ardida. Eder, andan muy intensa. Muy ardida. Oye, Eder. Ya te voy a confiscar el WhatsApp, ¿eh? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo está? Yo estoy muy de acuerdo con el chino. Vicente Fernández es una persona que creció en otros tiempos y se tiene que respetar su manera de pensar. Así no le gustas a él. Sí. Sí, no tiene por qué a fuerzas aceptar porque está en el 2019 que a él no le gustan y punto se acabó. Mientras no se meta con ellos, malo fuera que saliera Vicente y ofendiera a todos, a lo mejor dirías tú, oye, bájale. ¿Pero el comentario que hizo se te hizo que no ofendió a la comunidad? No, pero nomás dijo el que no quiere porque no va con lo de él. Algo que no quiere que no va con lo de él, ¿verdad? Ahora, vamos a meter. Es como los que son testigos. Que no transfusiones de sangre ni nada. Ya, qué estúpido. No, es su creencia. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto por unas creencias religiosas que no acepta trasplantes o transfusiones de sangre de otras gentes? By the hand, dice el gabacho, por cientos, como dice en el rancho, por bocaradas, por puños. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Sabes cuánta gente no le ha dicho adiós a sus seres queridos porque ya su religión nueva no nos permite poner un pie en una iglesia católica que era la religión que profesaba el difunto? Yo. También. ¡Aro, no! ¡Aro, no! Yo creo que las creencias... Ay, voy a desplayarme ahí de aquí con filósofo. Qué enfadoso que soy. Me caigo re gordo, vale, yo soy re enfadoso para hablar. Correcto, sí. Pero le vamos a dar chance. No, no estoy muy enfadoso para hablar. Pero yo creo que el estar siempre al extremo de las cosas nos trae mucha desdicha. Mucha desdicha. ¿Se acuerdan? Ayer que les decía que yo me caigo gordo porque yo siempre me manejo en los grises. Sí. Nunca soy blanco ni negro, siempre ando en el gris. Pues siempre soy así en la vida. Y en veces la vida te tiene que dar, te tienes que demostrar si eres blanco o si eres negro y yo nomás me la juego al gris, pues. Pero, y a lo que voy es que a lo que voy perdón porque se me va la idea de jugar y ya estoy viejito y ya yo. Que yo digo que toda cosa que te ponga al extremo de algo te va a traer problemas. Yo te admiro mucho si tú estás al extremo de algo. Si tú te mueres por tu religión, si tú te mueres por tus creencias, si tú te mueres por tu homofobia, si tú te mueres por la comunidad, por lo que representas, te admiro tanto y quisiera tener yo el valor que tú tienes, pero siento que es el estar en el extremo de las cosas y no dejar espacio al y qué tal si no dejar un espacio a la aceptación, a, 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 ¿cómo se dice? Cuando, a la empatía, a la empatía o la simpatía, te va a traer problemas y disgustos toda la vida. Muy cierto. Sí, 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 yo, entonces yo, en este caso yo me mantengo, mira, en mi gris, en mi área gris allí, porque así soy toda la vida así un gris, yo, sirupanada, pero así está, ni, 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 ni muy, ni tan, tan pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No hay que tratar de defender tampoco a Vicente o al que haya dicho alguna de estas cosas, pues, defenderlo a Capi Espada, se dijo, y yo vuelvo, me despido con esta frase, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Te la repito a ti, Chino, por favor, escúchale y ponla en práctica a tu jetas de olán. Uno es dueño de su silencio y que, exacto, y esclavo de sus palabras. Giselle, la Walmart, tiene cambios. Oye, sí, Don Cheto, Walmart anunció que subirá a 20, 21 años, la edad mínima para comprar productos de tabaco y hasta cigarrillos electrónicos. Y también, dijeron que ya muy pronto van a dejar de vender estos cigarrillos electrónicos de sabores, porque tiene todo tipo de sabores, porque dicen que están enganchando, pues, a los adolescentes. Hubo unos cuantos problemas con esta tienda porque salió a la luz de que les estaban vendiendo tabaco a menores de edad. Entonces, pues, para evitarse que demandas y toda la cosa, pues, ya lo subieron a 21 años. Entonces, estas nuevas reglas van a entrar en vigor en julio de este año en todas sus tiendas, que son aproximadamente 5,300 aquí en Estados Unidos. Y también las farmacias como Walgreens van a aplicar esto, pero en septiembre. Yo digo que está bien. Mira, puedo ser, yo no juego. Ahí voy otra vez con su repérico. Ah, sí, ya me estoy cayendo muy gordo, ya mejor no me dejen hablar. Es su show. Pero está bien, o sea, está bien que los morrios ya no les suelten los tabacos, ¿verdad? Está bien, hasta los 21 años, ¿verdad? Yo digo que sí. Pero por otro lado. Ajá. El que es vicioso es vicioso. No, no sé. ¿Qué? Debe el gobierno controlar ¿cómo que eres que te cargue a ti gestas? You know what I mean? Yeah. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo digo? Es fumar. Es opcional. Ojo, ya cuando estás fumando delante de gente y la, la, pues sí, te entiendo. No puedes fumar un avión porque van más pasajeros. No puedes fumar en un cuarto de hotel porque pues otra gente se queda allí y no le gusta la gedeondesa, ese cigarro. Pero te tienen que controlar así de no fumes. Este, ya como adulto, fumar mata. Y yo, va que yo no fumo, eh, yo no fumo. Ahora, pero no se le hace peor, don Chico. Ahora debemos de dejar que la gente fume si quiere fumar. Y si quiere morir de cáncer, pues que muera. Si es que eres. Borracho. Se le recuerda. Ok. Es como, mira, fíjate, hasta un día hemos llegado como humanos que según seamos los pensamos. Ay, ya mejor no voy a hablar yo. No, dígalo. No, ahora ando muy cansacón. Le quedan dos minutos antes del corte, corra. Fíjate dónde hemos llegado como humanos que nos tienen que multar por hacer cosas que nos benefician. Por ejemplo, nos enojamos, fíjate nomás, fíjate nomás, la mente que tenemos, vale, y según seamos los animales pensantes. Ajá. Nos enojamos, eh, me dieron un tiqui porque no traía cinturón de seguridad. Pues sí. Nos tienen que multar para salvarnos la vida, para hacer algo que nos salva la vida. Y nos enojamos. Nos enojamos. Tiene razón. ¿Estás de acuerdo? Nos enojamos como, eh, ese flaca me dio un tiquetón 250 por no traer el cinturón. Yo no sé para qué se los tiene que poner uno. Ya ti nomás en qué nivel estamos de sociedad, que nos tienen que multar por, por recordarnos que tenemos que poner el cinturón que nos puede salvar la vida. Ahí llegamos, vale. Nos tienen que poner en las cajetillas de cigarros, pulmones, este, negros y ratas y niños fetos ahí y todo. para dejar de hacer algo que es nocivo para nuestra salud. Tienes razón, Don Cheto. You know what it means. Muy cierto. No lo había pensado de esa forma. ¿Anda qué? Muy feloso. ¿No tiene nada de malo? Muy feloso. ¿Anda inspirado? Si Don Cheto al aire fuera una cajetilla, ¿qué vendría ahí pintado, oiga? ¿Cigarros, Don Cheto? Así como que. Cuando yo estaba chiquillo, nos juntábamos en Parvada y este, y le robamos a los señores los faros. Los faritos. Que son buenos y nada caro. Los delicados y los faros. Porque los rally, los rally era de acá. ¿Era eso? Sí, los Malboros ni había. Los rally, los rally eran acá. Los rally. No, ya los camels son modernos, chino. Los rally era, y me acuerdo que el del rally, si lo volteabas, el bigote pareció un gallo. ¿Oh, really? Y a uno le gustaba juntar los papelitos de los cigarros rally, donde no eran ni cajas, era un papel. Y decía, era el gallito, ¿ves el gallito en el bigote y el de los cigarros rally? Entonces, el de los faros, pues siempre había sido una cajita roja, ¿verdad? Y uno decía, nos juntábamos entre toda la palomilla, seis, siete chiquillos, y decía uno, vamos a fumar, vale, vamos a fumar. Y nos vemos a las cinco de la tarde, allá en la cerca de Don Fulano de Tal, ahí donde están los guayabos. Vamos, y ahí vamos todos los chiquillos, cinco, seis, y ya había uno que ya, este, que ya se había robado, le había robado a su abuelo, a su apá, a escondido totas, unos cigarros de los delicados, de los cigarros delicados, que era una cajetita blanca, o delicados o balados, tenía unos escudos ahí muy españoles. Entonces, ya le había robado al abuelo, al padre, un cigarro delicado. Y decía uno, mira, tú traes el cigarro, yo me traigo el vaporú, ¿por qué el vaporú? Pues, para allá voy, nos juntábamos, cuatro, cinco de la tarde, ahí escondidos atrás, y una cerca entre los guayabos allá, y sacaba uno el cigarro delicado, o el faro, y el otro llegaba con un papelito estraza, donde compraba uno la manteca, de la tienda, antes no había bolsas, y llegaba con poquito de vaporú, y decía uno, mira, si le echamos vaporú al cigarro alrededor, no vamos a goler a cigarro, para que nuestras mamás, nos huelan, y nos bajen vara, porque nos bajaban vara las jefas, porque llegaba uno goliando cigarro, las mamás siempre tienen un olfato, que hijas de la, no me vale todo, huele, todos les quedan, no me, todos les quedan, yo no sé cómo le hacen, el otro andaba con mi nieto Brian, y me dijo, su mamá, no le voy a comprar nada, yo no, y le compré un pedazote de pizza, y la, todas no entramos a la puerta, y le decía, comiste pizza, hija de la, dije, estas hijas de la, no, no comió, sí comiste pizza, y aquel menso, sí comía, no cantis, le digo, no cantis, bueno, entonces llegábamos, y entrábamos el cigarro, con vaporú, y ahí estábamos, una jumadilla, y se la pasabas al otro, oiga, este, este no tos, y no, que no tosan, y el que más o menos, más viciosillo, le sabía dar bien las tres, y aventaba el humo, y los que éramos más mensos, la pura tocedera, y ya con el tiempo, el que sabía, es que iba a caer en el vicio del cigarro, ya decía, era vale, ya se aventaba el humo, por los porus, a ver, ay, no hombre, hasta a fiesta, le queríamos, hasta a fiesta, le queríamos hacer, a que se acabe el humo, por la nariz, o las donitas, hacer donitas, ya era un profesional, era pues puro cigarro, según uno, con vaporú alrededor, para no goler, fíjate, inventes ahí, era una viciosa, lo dejé hace nueve años, por eso te madreaste la nariz, eso que tiene que ver, nada que ver, tú como te madreaste las nalgas, usándolas, cállate, digo para saber, cállate, don Cheto, al aire, oiga, como quiera que sea, ay, ay, espérate, que se está agarrando, ay, ahora, traigo, comezón en la pierna, esa no es la pierna, esas son sus tlacachotas, que se cargan, sus tlacachotas, no, es vendedor de dulces, decían mi suerte, en este viaje, que estoy emprendiendo, mire, se le ven menos pasados, no estoy jugando, me entreno ayer, acerques a la luz, no hay problema, me entreno ayer, madre, ok, pero es por subiendo, un tlacachotas, pues sí pues, pero pues no, está costumbrado, vea lo que es un proceso, todo esto, tengo una tronadera, jija de latiznada, que parezco yo calaca, es normal señor, me agacho y, papapapapa, me enderezo y, papapapapa, subo una rodilla y, tracatacataca, ya digan mi, no matraco a mi ya, no matraco, cuando quieran, que vaya a echarle esporra a su equipo, nomás dígame, adelante don Che, ya nomás muevo mi cuerpo, tracatacataca, bien matraco, que estoy yo ahí, bien matraco, ya nos vamos, ya nos vamos mi chinampa, que tengo un excelente, que opina, que calificación leal programa de hoy señor, la verdad, un, yo creo que iba a ser 10, si no es por la intensa de Zahid, un 9.5, si yo creo que Zahid, bajó este programa hoy, de un 10 a un 8, un 10, porque, écheme a mi la culpa señora, luego luego te alocas, mientras sigas, entonces, este, si hay algunas palabras, que vas a, I'm just been me, that's the point, that's the worst part of it, si pues igual tú, igual usted don Che, igual tú don Chino, igual mi bebé, todo mundo, te queremos mucho, we love you, te necesitas mucho cariño, abráceme pues, abráceme muy fuerte amor, mandarme así a tu lado, Zahid, este, tus redes sociales hijo, si sois ahí de mi Instagram, Twitter, démele like en Facebook, Snapchat, todas las mañanas, en Buenos Días familia, a las 8, 7, centro por Estrella TV, gegefu, chinito, ya se sabe, ya lo sabe, el chino al aire, en todas las redes sociales, el chino al aire, todo juntito, no le pongas espacios, así escríbalo, el chino al aire, ahí estamos a la orden, Giselle Bravo, oficial en Instagram, Giselle Bravo, uno en Snapchat, ¿y usted don Cheto? Yo gracias, ¿cuáles son sus redes? Mis redes sociales es don Cheto al aire, ya cabalelos, ¿cuántos dije? 400, 440 mil seguidores en Instagram, ya casi va para el medio millón, pero para mí son muchos, se da, para mí son muchos, que no pongo nada más que fotos mías ahí, haciendo disparatis, este, son, son muchos para mí, inquietazo, inquietazo, me gustaría que me sigan en Instagram, hasta el día que vengan los inquietos, me van a dar una a los hermanos en mesa, por andar de payaso, ¿por qué? ¿los hace igualito? ¿no es como que si los está ofendiendo? Ok, que la pasen bonito, este, todo mundo, los amamos, que no se les olvide a todos, comprar su regalito del día de las madres, que es mañana, ¿eh? Uy, ni recuerde, no lo dejen para el último, ¿qué les voy a dar? yo a Carmela, pues no lo voy a dar, pero Brian, que le dé algo a su jefe y a su abuela, ¿usted también? Sí, que le dé a sus jefes a su abuela, mejor hecha de comercial, vamos a estar en WSS el sábado, ¡oh, de veras! el día sábado, 10 de mayo, el chino y Giselle van a estar en WSS, el 11 de mayo, el domingo? El sábado, el sábado, el sábado es 11, ¿verdad? Es el viernes, el sábado, el sábado y el mayo van a estar en el WSS, ¿en dónde está ese? Don Cheto, vamos a estar en la gran apertura de la WSS, efectivamente, este sábado, 11 de mayo, en el 6251 York Boulevard, de la ciudad de Highland Park, de las 10 de la mañana, va a estar Luis Coronel, ¿quién más chino? Los jugadores, tanto el de la NBA y el, ¿cómo se llama? Mera World Peace, Mera World Peace, y World Wood de los Rams, ¿cómo? ¿Eh? Mera World Peace, Robert Woods, Robert T. Woods, que es de los Chargers, oye, van a estar entre, se van a estar rozando con los grandes, se van a estar rozando con los grandes, y literales también, van a tomarse la foto, hombre, y además ya sabe, WSS siempre tira la casa por la ventana, esos vatos regalan boletos de Disney, regalan boletos, las primeras 100 personas, les dan gift card, y de 100 bolas, mínimo 20 bolas, o sea, sí vale la pena, sí, la verdad, entonces ahí los esperamos, primero Dios este sábado, 6251, York Boulevard, de la ciudad de Highland Park, WSS, Ron Artes, pues es Meta World Peace, también el nombre, el Ron Artes, de los Lakers, Andy, pues sí, los quiero mucho familia, oiga, usted, bien, gracias por escucharme, lo quiero mucho, ¿cuál? a la gente, muchas gracias por escucharnos, si no les gusta, díganos, que al cabo, en este programa, nada más se hace, lo que diga el viejillo, bofón, hasta mañana, esto fue, concheto, al aire, gracias por escucharnos, Gracias por ver el video.